¡Buenas tardes, queridos amigos! Arranca Todo Pasa, edición viernes. Ya el fin de semana largo arrancó ayer, para mí. Hoy es viernes, ¿no? Hoy somos viernes. Sí, es fin de semana. Pero estamos grabados. Con lo justo. Estamos grabados igual. Decí que estamos grabados. Estamos grabados, en este momento estamos en una isla con modelos de Victoria's Secret. Yo sé que no sé si cuando se graba algo, le contamos a la gente que a veces no nos ha pasado en este ciclo de grabar un programa entero, pero yo no termino de entender si disfruto más el día que falto porque grabé un programa o si sufro más el día que tengo que grabar dos programas de corrido. ¿Se entiende? No, no, para mí se disfruta el día libre. Se disfruta el día de descanso, el día de me levanto más tarde, no tener obligaciones. Yo en un día libre he escuchado el programa grabado. Uh, terrible. Sí, sí, para chequear que estuviese todo bien. Eso de 11, eso de 11. Por ahí en un tramo de auto ponés un poco para asegurarte que estás saliendo al aire. En el True Story sí, en el True Story sí lo escuchaba. Para que salga todo bien. En el True Story sí lo escuché. Pero estoy tan acostumbrado a la doble grabación o a grabamos hasta tarde, y eso que me parece que no me cuesta. Pero no sos de soltar. Sí, disfruto el día libre. No sueltan lo que hacen, por ejemplo, yo, no sé, ahora que grabo el podcast, o todo lo que hice antes, ¿está bien? ¿Lo hice? Se acabó. No lo veo más, no lo veo, no tengo nada, 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 nada. Y no, no, claramente, no somos espectadores de nosotros mismos, me parece. No, no, sería demasiado eso a sobredosis. Algo que me viene preocupando de mis nervios cuando juega Boca es el efecto que tengo. Ayer hablé de eso. Estás demasiado nervioso con los partidos de fútbol. Me comentaba Pandiela que me dice, ¿cómo se pone Juan en los partidos? De Argentina, en el Mundial, me dijo que en el Mundial no vio a nadie sufrir tanto como vos. ¿Qué puede ser? O sea, sos de las personas que más sufren. Le dije, mirá, ahora que me lo decís, con lo de Boca me dijo a la mañana que ya estaba sufriendo. Después me dijo, tuve miedo de desmayarme, dijo en un momento en los penales. Ah, sí, es verdad. En los penales de Boca, me dijiste eso. Es demasiado. Bueno, lo que estoy diciendo... Soy muy futbolero, pero no sufro tanto. Ah, bueno, pero en instancia definitoria yo te lo entiendo. No, pero lo que me está pasando, ¿sabes qué me está pasando? Es el efecto de liberación una vez que termina el partido. Te diría, sea cual sea el resultado. Obviamente que si gana es distinto, pero igual libera un montón de tensión que acumulé durante el día. Entonces, ahí es donde te desconfirmo. Pero te agarra efecto montaña rusa. Viste que la montaña rusa la pasás medio para la gente y después querés volver. A mí con el fútbol y con ciertos partidos quiero volver a verlos, pero por ejemplo el de Francia nunca lo quise volver a ver. Solo quise ver los penales. No estoy dispuesto a volver a sufrir. A vos te da ganas de volver. ¿Pero volverías a sufrir si ves el partido entero? Por supuesto que no, como lo que pasa. No, porque ya sabés lo que pasa. Pero las instancias de Mbappé atacando, la verdad no tengo ganas de volver a verla. No sé, no quiero. ¿Algún momento volveré a ver el partido? No sé, tal vez el fin de semana largo. ¿Saben a qué juego cuando termino un recital que fui para saber si me encantó, si me gustó normal o si no me gustó? A ver qué dicen en Twitter. No, lo primero que hago es pensar que si en este momento la persona que dijo chau Argentina, volviese al escenario y arrancar otra vez el show. ¿Me quedaría o me iría? Después de haberlo visto. Lo que pasa es que ahí yo generalmente con los shows muchas veces, no con todos, pero hay algunos que decís está bueno, pero si termina ahora está mejor. Sí, perfecto. Está mejor. Por eso uno busca su propio horario de terminación. Hay veces que lo terminás vos sabiendo un poquito. Por eso me gustó tanto el de ser tan gana el año que pasó, porque hacía mucho tiempo que no me pasaba la de quiero volver a verlo. En el momento dije, quiero volver a verlo, mañana vuelvo. Qué bueno. No fui. ¿Y qué opinan de los shows cortos? Banco. Y pasa que a veces son demasiado. A veces son demasiado. ¿Qué es corto? Prefiero que sea una hora y diez. Banco a full. Depende de quién. Una banda internacional. Viene de afuera. ¿Cuál? Siento que me roba la plata. No, no, estoy atado de pies y manos. No, pero ponele Liam Gallagher. Liam Gallagher. No sé cuánto tocó. No tocó tanto. ¿Tenés que es una hora y diez? El otro día... Liam Gallagher, para mí de una hora y diez, está bien. ¿Quién hizo una hora y diez? No, una hora y diez. El otro día, Emi fue a ver a Rod Stewart y en el WhatsApp puso, no, estuvo muy bueno, una hora y diez. Y cuando me dijo una hora y diez, dije, qué choreo. Y me dijo, no, no, me equivoqué. Una hora cuarenta. Y dije, ah, media hora más de show, ahí sí. Para Rod Stewart. Hora y diez me pareció poco. No, hora y media, hora y media de show. Hora y media es ideal. Hora y diez son catorce temas, quince temas, dieciséis temas. Si es un chabón de setenta y ocho años, yo lo banco si quieres. No, no, pero tocaba, tocaba veinticinco. Quizás viajé. Los Peppermintes tocaba veinticinco temas. Quemen, quizás viajé una hora para llegar al estadio donde vas a tocar una hora y diez. Bueno, no tengo la culpa. Y el chabón viajó catorce horas para venir a tu palito. ¿Sabes la que se lleva, Clemente? Llevan tantas. Sí, se llevan mucho. No, no. Sí, en comparación con lo que ganamos nosotros, pero viste que uno tiene la fantasía, se llevan un palo verde. No se llevan un palo verde por la gira. Por show. Y hizo cincuenta shows en esas giras. No, no, no. Para mí no. Un palo verde y después deducción de impuestos. Por ahí le queda limpio, limpio, le queda un poco menos. ¿Cuánto costará traer a los Red Hot Chili Peppers? Sabémoslo a Diego Fink. Tengo más preguntas. ¿Viene Rod Stewart, por ejemplo? Porque ahora quedó con... Sí, sí, sí. ¿Rod Stewart no era diez? ¿Se le transfiere a la cuenta de Rod Stewart la plata? ¿O un manager después le transfiere a cada uno la banda? No, no, no. Para mí hay un productor que es el que cobra la plata y le transfiere a la cuenta personal de Rod Stewart. Coldplay cobra la banda y después reparten a cada uno de los músicos. Claro, no la cobra a Chris Martin para después repartir. Para mí hay una cuenta de la empresa que maneja la fundación que maneja la banda. Tiene 100 preguntas, supongo, incómodas. No, Rod Stewart tiene dos. No sé la respuesta, eso es lo mejor. Pero conocemos amigos productores. De hecho, lo leía Green Bank diciendo que aún con cancha llena los productores van a perder plata en todos los shows internacionales por el tema de dólares. Obvio, igual lo viene diciendo si ya están... Siempre fue bien. Sí, claro, para eso. Pero Rod Stewart para mí, de base tiene dos cuentas. De base, ¿no? Tiene la cuenta a la que va la guita grande, pero después tiene una parte que es... ¿Tiene cuentas? La regla es como, no sé... ¿Tiene cuentas compartidas con la Germán? No, claro, por eso. Si hay 100.000 dólares... Se separó ocho veces. Si hay 100.000 dólares, hay una cuenta más doméstica que dice, pasame 30.000. U 8.000, de acuerdo a que se lo pasen. No, no, no. Pasame 30.000 que con esto vivo y lo otro es la guita que se va moviendo. Para mí los honorarios, los honorarios del recital en Argentina van a su cuenta grande. Van a la cuenta que él tiene. Tiene 17 palos verdes en esa cuenta. Después en inversiones tiene 400 palos verdes. Pero no lo es para mí. ¿Para usted no hay guita negra? Pero esa cuenta tiene 17... No, no tiene guita negra. Le pagan 500 lucas. Haz una cosa, dame 150 negras en Los Ángeles. No, para mí la negra... Mira, Marqui, ¿eh? ¿Con qué? Para mí la guita negra se hacen que la tienen en el evento privado. En el evento privado, si te llama Roemers, por tirar uno a alguien con guita. Te llama Roemers, lo llama Roestivo y le dice ¿Querés cantar a mi cumpleaños? Lo hacemos en Marruecos. Rúcula bolso en la mano. Eso es maletín. Rúcula bolso. Eso viene maletín. Una bolsita así, tuc, le pone la bolsa. Bolsa de consorcio. Pero algunas le ofrecieron de una radio. Contaba... Excelente. Y contaba, lo tenía Paula Chávez, que es su marido, Pedro Alfonso, cuando empezó a hacer las presencias en boliches. Un bolsito. Era una bolsita de plástico. Una bolsa. Yo tengo un amigo que vos conocés, que trabaja en el mundo inmobiliario, y una vez participó en una operación de alquiler de departamento que lo iba a alquilar un poderosísimo empresario. Y el chabón cayó con una bolsa de basura. Una bolsa de basura llena de pesos, contalo, y faltaba, obviamente, además. Y yo conozco gente que trabajaba en una radio de famoso empresario de La Noche y de unas bebidas, que te pagaba el sueldo con billetes de dos pesos. O sea, todo lo que sacaban del boliche, después pagaban... O sea, al tú que le cagás la vida, porque después no los puede usar. Y me señala que también Green Bank dijo que cobran todo por adelantado. Claro, que ya cobró. Ya cobró The Weeknd. Ya cobró Roger Water. Ya cobró Los Pepers. Pero en ese caso le conviene al empresario. Los Pepers reparten entre cuatro. En este contexto al empresario le terminaba conviniendo, porque si se lo sacó de encima antes el gasto, mejor. Porque hoy te la regalo. Sigo con más preguntas. Rod Stewart entró a una ferretería. Ya sé que esto no pasó ayer y lo podríamos ver charlado aquel día. Sí, sí, compró una engrampadora. Obviamente que él no se maneja con guita. Sí se maneja con guita. ¿Cómo que no? Tiene una de débito. Tiene una de débito que dice Rod Stewart. Claro, sacás Rodrigo. Para mí no. Sacás una Black. Ni en pedo quiere que sus datos estén en una ferretería argentina. Cristiano Ronaldo, de golpe, le pinta comprarse un auto y saca la tarjeta, porque su tarjeta tiene fondos para comprarse un auto de 300.000 dólares. Pone la tarjeta, la Blackie. Para mí esto más doméstico es lo que queremos. Para mí va con alguien al lado que le dice, me das que me voy a comprar una engrampadora y él le dice, tome y le da la plata. Voy más arriba, ¿sabés quién tiene una de débito? Donald Trump. Pero seguro. No, ni en pedo. Pero seguro Donald Trump tiene tarjeta de débito. Todos tienen una tarjeta. Cash no manejan tanto para mí. No, en Estados Unidos no se manejan cash. No, pero acá de viaje, él se va por Santelmo y lleva 3.000, 5.000 dólares en el bolsillo por si se compra una antigüedad. ¿Viste que siempre compra una antigüedad en Santelmo? Sí, para mí tienen una de débito seguro todos. Pero para el manager, yo quiero saber esto. Messi, Messi. Pero yo quiero saber esto. ¿No tiene una tarjeta? El manager habla con Finke y te dice, mirá, para cuando lleguemos a Buenos Aires, prepárame 200. La engrampadora. Preparame, no sé, 500.000 pesos en efectivo que son para gastos que vamos a tener ahí. No, para mí no, para mí no. Tenéme plata en el... O ellos van a una cueva y cambian la guita. Pero la tarjeta de Estados Unidos entra perfecta acá. Es que no entra. Va a un restaurante y pone la tarjeta. Aparte, esa sí es gente que la veo muy poco acostumbrada a usar efectivo, salvo para propinas. Salvo para propinas. No, efectivo no. Para el que le estaciona el Rolls Royce. Esa onda. Efectivo no. Y la guita de Rolls va a la cuenta grande. ¿Tiene una cuenta más chica para vos que utiliza? Sí, para mí reparte. Al pedo, sí es la misma tarjeta. Para mí tiene una cuenta, la cuenta que le declara a las parejas, porque él, como va, dijiste vos, cambia mucho de pareja. A la pareja le dice, ¿10 por 10 dólares subyendo a Argentina? Sabe que tiene 400 palos, pero la cuenta para compartir nuestra es esta que tiene dos palitos. Hay un prenupcial seguro. La de dos palitos la compartimos. Es un prejuicio mío seguro, pero te soy sincero, no imagino a ningún rockero entrando al home banking. Ni a Chris Martin entrando a un home banking para ver. Está equivocado. Tengo que hacer la transferencia de... Tienen alguien que hace las tareas por ellos, pero ellos se meten. Al home bank, igual yo te la juro. Para mí no. Pero qué, para ir a pago mis cuentas a pagar la luz, no. No le pongas pago mis cuentas, ponele que tenés que transferir una guita importante. Sí, sí, sí. No lo veo a Chris Martin entrando a la compu para hacer la transferencia. No, el hermano de Chris Martin, Claudio Martin, le dice, necesito un palo urgente. No se lo transfiere Chris Martin. Se lo transfiere Chris Martin. No, ahí no, ahí no. Ahí se lo transfiere el contador. Ahí lo transfiere el contador. Le pasa un palenque. Pero el chabón tiene... Y resuelve, o sea, le salva las papas totales. Para mí todas esas movidas sí se las hace el contador o el estudio de contadores. Ahora, ¿tienen la de débito por una eventualidad? Para mí no, depositarle un palito a mi hermano por un tema familiar, Chris Martin no lo delega. Para mí la de débito la tienen... Seguro, chic, chic. Para esas fotos que salen en las galerías, que de repente están caminando por Melrose en Los Ángeles tomando un Starbucks. Para eso tienen la de débito, van, ponen la cosa y listo. Todas las demás movidas, para mí tienen un estudio de contadores que le hacen todo. Para mí tienen... Obviamente tienen un equipo que se encarga de pagar absolutamente todo, todos los gastos, pero sí andan con tarjeta, gastan todo el tiempo, se compra algo en la calle. Cada tanto ves uno en la cola de algo, comprando algo, sí. Hace poco nos contaron... Va a ver a los Lakers y compra algo en el entretiempo, sí. Hace poco nos contaron que... No me acuerdo si lo había contado públicamente o no, pero que alguien fue a cantar a un evento de un millonario y que estaban haciendo presencia, cobrando presencia. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, estamos hablando de... Dos, tres palos. Cinco palos, cuatro palos. Una presencia. Cuatro palos. Esas presencias para mí son Barrani. En negro. ¿Billete? Para mí sí. ¿Para vos es billete? O hay una parte... Bueno, cinco palos es medio difícil que sea todo en billete. No, para mí no. Para mí hay una parte que es en blanco y otra es billetina. Ponele que Brad Pitt cobra esa guita a Barrani, ¿no? Vuelve a la casa. ¿Tiene una caja fuerte donde mete esa guita? No. Para mí también. Para mí también tiene un lugar donde tiene guita guardada en la casa. También. ¿Una habitación entera de plata? La de Escobar. No, una caja fuerte. Una habitación de oro. Una pileta como la del tío Rico. Sigue las preguntas. Una caja fuerte tamaño heladera. Sigue las preguntas. Con plata. Con algunos billetes. Jager. No sé, la Germu viene el día de la madre. La Germu. No, bueno, Jager no sé. Puse un nombre que no va, pero... Un número uno. Las tarjetas del entorno, del Entourage, de todos esos, pero arden. Están prendidas a fuego. Me compré una lancha, pa. Me compré no sé qué, pero es así, pero claro. Pero van a comprar el regalo del día de la madre, por ejemplo, el domingo, lo compran ellos o van a la joyería y lo pagan así. Bueno, por ahí contrata uno que le vaya a comprar algo, pero sí. Igual para... Es lo que más les gusta ir a comprar a las hijas de Jager. En otros países... A las hijas, no Jager. No, pero en otros países... Bueno, prendida a la madre. ¿Quién quiere que le compre? Pero Jager en Inglaterra puede caminar. O sea, yo sé que Jager y sé que... En Nueva York también. Sí. En otros países no... Bueno, cuando estuve en Londres, en un momento pasamos por la zona de los teatros y estaban en la calle uno de los protagonistas de Stranger Things tomando algo. También no es Jager, obviamente. Pero lo que nos decían es, acá pueden caminar tranquilos, nadie los jode. Yo me imagino a Jager que un día pasa por un lugar de cerámica y ve algo lindo y se lo lleva a la novia que tiene. A fuego. Pero me imagino haciendo eso también, ¿eh? Tienes 23 años. Seguro, obvio. Bueno. Hay mensajes opinando de esto. Esto es increíble. Esto es increíble. Hola. Hola, toditos. Se están olvidando de una historia que contó el gran comandante Ricardo Ford. Quizás no era suena. Que él explicaba que tenía tanta plata en débito o en cuentas, pero no tenía nada en efectivo. Él, si se quería ir a comprar un caramelo de kiosco, no podía. Es un poco lo que dice Mati. Era tan pero tan pobre que solo tenía dinero. Bueno, pero porque no llegó a esta época de Mercado Padre, de la guita digital. Y primo, que no sé qué conocimiento tienen esto, me dice, los músicos de una banda grande se pagan un sueldo. Y al final también dividen ganancias. Por ahí deciden, bueno, hagamos, cobras, no sé, 200 lucas por mes, cada uno, es como que tenés tu guita, tu entrada. Bueno. Después, a fin de año repartimos la ganancia del año, o cada seis meses, o cada dos meses. Ronnie Wood, me juego lo que sea a que él cobre un sueldo para estar en los Rolling Stones. Y necesita. A diferencia de Shader y Richard. No, pero Ronnie Wood no es Rolling Stone. Sí. Miembro original. Entró hace casi 50 años. Bueno, pero cobra como sesionista. Una cosa es una banda que divide dividendos, valga la redundancia, y otra es músico sesionista. Bernard Butler, el cantante que vino acá, ese cobra un sueldo. Le pagan por show. La guita por show. Para mí Rodney Wood también. Para mí Rodney Wood. Si no sos Mark I. Pero pará, lo que yo creo... Para mí no es primer cordón del Conurban, no es línea fundadora. Lo que yo creo es que los Red Hot vienen, tocan en Brasil, en Chile, en Argentina, no sé qué, y no es que en cada show que van terminando sube el número de su cuenta. En algún momento... Claro, no, porque cobran antes. Antes de la gira sudamericana cobraron los 12 shows. Si no, no voy. Por eso Coldplay debía shows en Brasil, que ya cobró. Pero pará, los Red Hot Chili Peppers, el guitarrista que tenían antes de Frusciante, el que lo reemplazó por unos años. King Hoffler. John King Hoffler. Ese chabón cobraba sueldo. Obvio. No hay chance. Ese sí, ese sí. Pero cobran por show. Por show. Y después una gira, no sé, se pagará parte porque tenés semanas. Y que no te sorprenda. Viaje. Y quizás el show es... Desarraigo y pasajes. Quizás es 5.000 dólares por show. Y tickets. O sea, que para ellos no es nada. Para nosotros es un montón. Pero veo más 25.000 dólares por show. No la veo. Para mí ellos cobran 25.000 dólares por show. Para mí no es tanto. No, para mí sí. Para mí no cobran tanto. ¿Kiddy cobra más que Frusciante y Flia, por ejemplo? No. No, para mí no. En la banda, los cuatro, digamos, si la banda son los cuatro, mis ejemplos son de bandas nacionales. Bueno, pero venimos del ejemplo de Soda. La banda son los cuatro, la banda son los tres. A veces que la banda son dos y el manager. A veces que la banda son todos. Los Red Hot componen entre los cuatro. Componen entre todos. Es diferente. ¿Te acordás el video que vimos hace poco de Daniel Kohn? Es el que era el representante de Soda. Sí, de Soda. Y la discusión que tuvo en la vuelta de Soda, donde Cerati quería ganar más que los otros dos. Los dos querían ganar lo mío, pero hizo la negociación. Aflojás a Daig. Aflojás a Daig. Claro, pero lo que ganan es derecho de autor. Derecho de autor no cobran todo lo mismo. Solo si sos autor cobras. Igual, en el caso de Soda, y esto lo digo con mucho respeto para Zeta y para Charly, a mí no me parece mal que Cerati cobre más. Por lo que significa para Cerati, porque además tiene, en ese momento tiene una carrera solista. Lo que pasa es que cobra más, cobra más porque tiene royalty, porque si las canciones las escribió él, cobra más. Pero por el show, vos decís que tiene que cobrar más. Y pero si el chabón te dice, y pero para qué voy a volver con Soda si yo estoy haciendo una carrera solista, me van re bien, lleno en todo. No, pero esa es la negociación para la vuelta de Soda, donde están arreglando condiciones. Cuando la banda empezó, no eran conocidos, arrancamos nosotros tres, tenés una banda. Bueno, para un show te lo entiendo. Y en los shows. Pero bueno, si vos escribiste todas las canciones, vas a ganar más vos. No, pero si vos me llamás y me decís, no sé, vas a volver con esta banda. Y hay uno que es el que compone y el que tiene la carrera solista exitosa. Los otros dos son dos grosos, pero no le fue como a él. No, no, claro, no compone. Algunos piden un palo y medio, otros piden un palo, no sé, a uno le das un palo y medio, a otro le das un palo a cada uno. Y no me parece una locura. Esos 500.000 hay una diferencia. Hoy le preguntamos todo a Conejito Alejandro. Vas a dar todo. ¿Cuándo? Sigue mi primo. Michael Jackson compró una camisa en Patio Ulrich y la pagó un guardaespaldas. Excelente. Excelente, excelente. Datazo. Datazo total. Una camisa. Es muy bueno. Que habrá quedado en la herencia. Yo entré a un negocio que vendía cámaras. Fotográficas. Cámara de foto, de filmación. Y estaba el chon que hacía de Harvey Dent en las películas de Christopher Nolan. Sí, sí. Aaron Eckhart. Sí, claro. Estaba comprando él una camarita y pagándola a él. Yo eso lo vi con mis propios ojos. Pero está bien. Sabri, que siempre tiene buena data, dice que los músicos tienen cuentas terminadas en un número para saber si es con la ex o con la actual, por ejemplo. ¿Entendés? Como la cuenta 01 compartió con la primera esposa. La cuenta terminada en 02 compartió con la segunda y así. Sí, cosa de saber qué cuenta tenés que usar en qué momento. Muy buena cuenta. Hola, buenas tardes. Messi compra desde la casa, dijo. Y sentado con el celular. Eso tiene una tarjetita adherida. Obvio. Esa tarjetita donde pide la comida y que le traigan todo a casa a los churros. ¿Cómo los paga? ¿Lo paga en efectivo? No. O la tarjeta de débito, o decir, Lionel Messi o Corporación Messi, no sé. Messi tiene una tarjeta que ya la cargó en todas las cuentas virtuales donde le gusta comprar y tiene cambio para darle al delivery. Cae el delivery y él le tira 100 dólares. Para mí no tiene billetera. Para mí tiene un portadocumento. Portadocumento, portadocumento. Tiene un portadocumento donde tiene algunos dólares guardados. Sí. Tiene el registro, el documento, tiene. Para mí todos tienen que tener algo para una eventualidad. Sí, por ejemplo. Antonella sí. Tiene una billetera de las largas. Esa que tiene la foto de los chicos. Y Messi no. Messi se sube al auto, no tiene ni el registro. ¿El registro dónde lo tiene? No lo tiene. Va manejando a llevar a los pies al colegio todos los días. ¿No tiene registro? Digital también. ¿En el teléfono? Sí, en Miami no sé cómo funciona. Si lo paran, ¿entendés? Para pedirle el registro. O sea, vos le robás el teléfono a Messi y tenés acceso a todo. Bueno, y si le robaron la billetera. Por eso te digo, para mí no tiene billetera, entre otras cosas, para que no le roben. Marto decía recién John Travolta cuando fue a las medialunas del abuelo. John Travolta. ¿Le la pagó? ¿Segura? La pagó, era amigo del abuelo. Pero está bien. Pero ponele que no le iban a regalar. ¿Cómo hubiera pagado? Paga con un débito. Tiene que pagar con una tarjeta. Para mí, estos tienen algo. Para mí, débito y crédito. La tarjeta tienen todos. Lo que no tienen todos es efectivo. Guita en la mano, alguno tendrá para cambio, pero... Algo que no... Por ejemplo, para mí... Tarjetean. Messi jamás tuvo un billete en el bolsillo. Estás loco vos. Viste, como doblado cuando se te rompe un billete de 100 pesos. Sí, como nunca tuvo. No, nunca no. Desde que es Messi, digo. Desde que es el... No, para mí... 25. Para mí siempre. Siempre. El dólar de la suerte tiene la billetera. Está la señorita de Pablo González que lo fueron a entrevistar, fueron a tomar algo después, salieron. Cuando fue al supermercado con Antonella ahora... Compró cosas en un lugar. Antonella. Antonella pagó. Para mí... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Para mí hay una cuenta, si yo fuera a mí... Por ahí armaron dos o tres cuentas, pero por ingeniería, por organización, no por ocultarse nada. Más domésticas, con una guita que es un montón de tipo, 200 mil dólares para gastos y después donde... La otra es una guita que va fluyendo. Vos sabés que tenés un capital de mil palos, pero... Claro, pero Messi no tiene una cuenta con usuario y contraseña que entra... Sí, tiene. Y tiene 6 millones de señas. Tiene home banking, sí. ¿Cuál será el álbum? Sí, porque me han contado representantes... Eso es Messi, sociedad. Me han contado historias de jugadores que se confundieron, por ejemplo, y... O transfirieron de la otra... No, claro, no. Esos nueve palos no sabía que eran míos. Como, no, no, sí, son tuyos, como... A ese nivel. Claro. A ese nivel. Hay que probar alias, viste. Anto, Barça... De un actual técnico. Tiago, viste, con el primero que tú... A ver este mensaje. Tiago, la I con un uno... Bueno, un banco que Messi tiene una cuenta a nombre de él, del padre, e intuyo que a nombre de una de las hermanas, y hay tres tarjetas distintas, y se hace en movimiento con las tres tarjetas distintas también. Y esa cuenta está radicada en una sucursal de ese banco de Rosario. Se ve que son para gastos cuando viene por la Argentina. Es que es lógico. Y tiene por encima de los dos millones de pesos. Está bien, dos millones de pesos. Para poner que tenga diez millones de pesos, cuando viene a Rosario... Pero claro, agarrar la tarjeta, la hermana, el papá, eso... Usen de ahí. Ahora, tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, a Mick Jagger. Mick Jagger tiene hijos y exparejas en todo el mundo. Sí, nueve. Con quienes se quiere y está todo bien. ¿Cómo es? ¿Les da una extensión de la tarjeta a cada uno y tienen un límite como, no sé... No, para mí ahí... Acá gastas... Para mí ahí hay un acuerdo, ahí hay un acuerdo con cada pareja, suponete. No sé, 100 lucas verdes por mes o 50 lucas verdes por mes. No sé cuánto es el acuerdo. Pero se deposita una cuenta y esa familia se organiza. Pero vos con el hijo de Jagger, digo, vos sos una mujer con el hijo de Jagger, recibís una guita por mes y te administras. Y en el caso de... Él se encarga de todos los meses de arte la guita. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Luciana Jiménez, que cuando él vino a la Argentina, se rumoreaba que había hecho el amor con una brasilera, con una modelo brasilera. O sea, era verdad, tuvieron un pibe, que el pibe ya tiene 28 años, se llama Lucas Jagger, creo. A esa gente, él le sigue dando plata, yo estoy seguro de eso. No lo tiene que mantener, ya no le tiene que pasar nada. Para mí lo arregla primero con la madre y cuando crecen los pibes habrá algún tipo de acuerdo. O, digo, como tiene buenas relaciones, financiame la facu, me necesito un departamento, un auto, no sé. Pero a ese nivel, si tu viejo es Jagger, es medio como... Zarpale la lata. Pero no podés vivir mangueándole, sino que le haces un pedido para ser independiente. Claro. Tirame algo y no te jodo por un par de años. Si facturás 20 palos por mes y dame 100 mil dólares. Hay más mensajes, por favor, buenas tardes. No sé cómo se te va. Hola, chicos. Vivo en Londres. Bien. Y puedo confirmarlo de lo que dice Clemen sobre la gente famosa. Yo acá me he cruzado mucha gente famosa. Un día me lo crucé a Ron Wood caminando por la calle y la gente no lo jode. Yo era el único boludo pidiendo una foto, pero bueno, y se ven muchos. Impresionante. También recuerden la anécdota de Scaloni cuando volvió de la Copa del Mundo. Al peaje, no tenía con qué pagar. No tenía con qué pagar el peaje. Está bien, pero ¿por qué eso? Porque hay un sistema de peaje. Vos tenés que tener el telepase, etcétera. Él, bueno, eso es porque vive en otro país y no tiene idea. Claro. No, no, de hecho... Pero para mí en Mallorca, él sí tiene plata. Él tiene euros en el bolsillo y una tarjeta con la que paga y tiene el telepase cuando va en el auto en Mallorca. Pero no llegó a cambiar. Pero fue a Pujato. Para mí no llegó a cambiar. Fue una semana, después de 10 años, se pasó una semana en Pujato. Y bueno, el peaje se le complicó. El mundo tiende también a notar... Es menos efectivo. Efectivo. Ya cada vez menos efectivo. Es más raro. El tercer mundo cada vez más efectivo. Sí, porque la economía va a depender de eso. Si acá bancarizamos todo, estamos en el horno. Al horno total. Se cae todo. Hay más mensajes. Estoy muy preocupado con la gente que en un feriado está diciendo este tipo de cosas. Mientras se discute el dinero con Ana Rosenfeld en la televisión. Sí, porque parece que le falta guita a Fátima. Sarparon la lata. ¿A Fátima? Sí, a Fátima. Parece que... Ya llegó el run. Todo apunta. Vamos al run. Están apuntándole al exmarido. Van a juicio con Norberto. Norberto Solano. Ayer Lucidio y Payala le dijeron, se nos está yendo Norberto, dijo. ¿Ah, sí? Sí, en un momento tiraron una de Norberto, como que se ve que es todo un... Se está apagando, dije. La metáfora es tremenda. Es un poquito fuerte. Es como una vela. Bueno, anoche jugó Argentina, vieja. Parece que no hubiera jugado nadie. Jugó Argentina. No solo jugó, sino que le ganó a Paraguay. No solo le ganó a Paraguay, sino que fue transmisión de Urbana Play. Junto con Guido Bercovich estuvimos transmitiendo con Mariano Almada. Majo Echeverría hizo la producción. Fuimos a la cancha de River y transmití por radio. Sentadito. ¿Sabés por qué me di cuenta que...? Tenía ganas de ir a ver el partido, en realidad. Sí, obvio. Creo que alguien nos escuchó, aparentemente. ¿Por qué me di cuenta que fue Majo Echeverría? ¿Por qué? Porque está el gol filmado en las redes de Urbana Play FM. Ella filma los goles. Ella engancha los goles siempre. Siempre. Increíble el gol que metió Argentina. O sea, metió en la jugada menos esperable de que haya un gol. Un primer tiempo fue un baile descomunal. Un baile total. Cómo toca, cómo juega Argentina, cómo circula, cómo deambula. Qué primer tiempo de Julián Álvarez. Julián Álvarez, para mí, es el que hizo jugar a todos. Porque es el que más cambia de posición. Cuando Argentina, por ahí, en un ataque formal, está de 7, de delantero derecho. Pero cuando Argentina salía, se iba de 8, se iba atrás de Lautaro, se fue a la izquierda. Y es el socio perfecto de todos. Me parece que Argentina sintió, cuando entró Messi, la ausencia de Julián. Creo que Argentina jugó peor. Entre otras cosas, porque no estaba Julián, si bien Messi metió dos tiros en los palos y tuvo un par de arranques, el equipo ya estaba pinchado, ya estaba apagado en el segundo tiempo. Y tenemos jugadores que, no sé cómo decirlo esto, pero que son muy de selección. En el sentido de que pienso en Depol, que en un momento no estuvo tan bien en el Atlético y en la selección la rompió toda. Depol, yo con Depol nunca voy a estar preocupado por su realidad futbolística en el equipo en el que le toque. Porque viene a la selección y deja todo. Y la rompe, juega muy bien. Y va a ser lo mismo con Nico González, que es un jugador que yo lo descubrí por la selección argentina. Lo que pasa es que la está rompiendo la Fiorentina Nico González y fue importante en argentinos. Y a donde jugó le fue bien, pero es verdad que no tiene tantas luces. Pero ahora está jugando muy bien a nivel clubes y está haciendo muchos goles. Y ayer jugó muy bien para mí Nico González. Ayer jugó muy bien Nahuel Molina. Nahuel Molina, muy bien. ¿Cuánto hace que no tenemos una defensa que nos guste tanto? Yo también digo la cinta de capitán haciendo el gol. Digo Martínez que tuvo una sola jugada que pudo haber sido gol. Casi le cagan el récord, ¿no? Porque era antes de los setenta y pico de minutos que necesitaba. Cuando anunciaron el récord dije, no, estas cosas. Es como el momento ese que Tití le dice a Zaja, cinco mil seiscientos veinticuatro minutos y le hacen el gol, ¿viste? Pero un minuto después. Un minuto después se lo hacen. Bueno, no, por suerte no pasó. De hecho, en la televisión pública dijeron, ¿viste? No sé si decirlo. Y eso es fijo. Lo digo. Ya fue. Acaba de pasar el récord. Y Iván zafó. Y hoy el mono Burgos le puso un mensaje. Me encantó. Felicitándolo de Mar Platense a Mar Platense. Exacto. Dos Mar Platense. Bueno, ganó Argentina uno a cero. Y menos mal porque en el cierre del partido se venía lo que finalmente terminó viviendo Brasil. En una tembocan, en un centro. La verdad que me sorprendió Venezuela. La jugada del gol es una jugada técnicamente de un equipo de élite. El control con, no sé, aguantando la marca. El pase afuera, el centro, la chilena. Todo es técnicamente de first class. Se venían comiendo muchos goles de Brasil. Terminó empatando y Argentina está puntero en la eliminatoria. Espero que en algún momento... Perú, el martes, a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque son las 9 en Perú. Son dos horas de distancia. Entonces allá son las 9 y a las 11 de la noche. Es raro. Mirá, yo ayer cociné entre las 7 y las 8 de la noche. Estás durmiendo temprano. No, no, es para ver el partido a las 8. Ah, perfecto. Porque quería comer viendo el partido. Me quería dar a ese gustito. No me molesta, eh. El tema con Perú es que Perú es un equipo que me cae bien. Me gustaría ver a Venezuela pegando una sorpresa en algún momento. Más grande que esta todavía. Y es ahora. Me parece que es ahora. O sea, yo los veo que están con jugadores en el extranjero como para, por lo menos, pelear. Y más una eliminatoria en la que hay 7 de 10. Sí. Que 6 directos y uno va a repechaje. Es la oportunidad de Venezuela de colarse entre el sexto lugar. No pude ver el empate en dos de Colombia y Uruguay. Un penal sobre el final. Pensando en biesa, ¿no? Que todavía parece que no logra arrancar con Uruguay. Un gancho. Vol James. Se está apagando. No, no está mal, eh. Uruguay vi un rato del primer tiempo y después vi el penal sobre la hora. Con expulsión del arquero colombiano y el gol de Darwin para el empate. Pero está bien Uruguay, ¿eh? Igual no les da la sensación de... Tiene bien. Con los jugadores que tiene Uruguay. Yo me imaginaba, bueno, ya está. Van a clasificar caminando. Va a ser un equipo muy difícil. No sé qué va a pasar ahora, el próximo mes, pero en líneas generales todavía no terminan de enganchar. Es que salvo Argentina y Brasil, bueno, con este empate, pero está pareja la eliminatoria. Está pareja. Está pareja y Argentina. Son 18 partidos. Van 3, se clasifican 7. La verdad que no está difícil para Uruguay. No, no, no. Está colocado con 4 puntos. Igual que Chile, que ganó el clásico del Pacífico a Perú. Perú, desastre. Tiene un solo punto por ahora y Bolivia es el desastre que pierde el local. Pierde el local. Gustavo Costa. Gustavo Costa fuera. Se está preparando Gustavo Quintero para hacer un nuevo interinato. Bolivia le ganó el lugar a Venezuela del peor equipo de Latinoamérica. Porque históricamente era Venezuela. Y Venezuela hoy está sexto con 4 puntos. La misma cantidad que Chile y Uruguay. Así que, y uno más que Ecuador. Y Bolivia jugó un mundial, nunca nos olvidemos. Sí, claro. Mundial 94, debutó contra Alemania. Se hizo echar el diablo Echeverria en la primera jugada contra Alemania, increíble. ¿Cómo estaba la cancha? La gente. Llena. Llena. Apagado, la verdad. Yo estaba con auriculares, pero teníamos sonido ambiente. La verdad que se cantó el que no salta es un inglés dos o tres veces. Muchachos. Muchachos, una vez. Y no sé. No, mucho más. Y alguna más, el equipo. El primer tiempo que fue un baile, la gente estuvo apagada. El segundo con la entrada. Messi, Messi se cantó, que de la mano de Leo Messi también se cantó. Pero el público que va a ir a la selección argentina, si vos vas a ver un club, te vas a ir decepcionado. Ver el Monumental lleno con gente que no habla, que no canta. Ya en la entrada misma, mi hijo, yo le venía, mi hijo venía creído de... Vamos a ver a River, claro. Lo que es ver a Argentina. Le dije, no, 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 no. Es como ver un equipo sin hincha. Hay mucha familia, muchos pibes que van a sacar fotos. No sé. Hay mucho público familiar. No es el público de la cancha. Y ya a dos cuadras de la cancha, llegando, siempre a dos cuadras la gente está botella cortada, cantando, un clima picante, agresivo. Todo acá. Re tranquilo. Callado, cambió una entrada al cine. Una sección de violines. Sí, sí, sí. Pero ovaciones individuales, sí. Recuerdo el Messi. Cuti Romero tuvo una... Segundo Dibu, tercero Julián, cuarto Cuti, te diría. Muy bueno. En el aplausómetro. Lo de Julián es una cosa increíble. Lo que viene pasando con Julián, desde que explotó en River, va al... Hacer fue el mejor para mí, ¿eh? Además, va al City, en el City, no arranca de titular, se gana la titularidad, hace gol en todo el partido. Ahora, ¿cómo lo sacás? Sí, es impresionante. Ahora que Haaland se le mojó la pólvora, no en Noruega, que ayer hizo, creo que dos o tres goles, sino en el City, Julián hace todos los goles. Sí, impresionante. Y juega atrás del 9, y juega a la izquierda, y juega a la derecha, se adapta a Grilly, se adapta a Foden, se adapta a Lautaro, se adapta al que se tenga que adaptar. Y lo que hablábamos ayer, de que está bueno también ver a la selección un poquito sin Lionel, para ver cómo se desempeñan, y al primer tiempo jugaron sin Lionel, e igual le hicieron un baile a Paraguay. Un baile, un baile total contra Paraguay. Marcos Maqueda dice, opina, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer lo vi con un gallina, hizo fanático, medios termos, entonces yo lo estaba viendo, digo, ¿cuánto va a faltar para que Valentín Barco, para mí Valentín Barco, se puede sumar en el año que viene, en algún momento es a sumar. Y yo creo que va a estar convocado, si va a estar en el Sub-20, en el equipo olímpico, del 24. Yo quizá me atreve un poco más, y hasta dije, quizá lo convocan como América. Quizá llega. Es un equipo armado. Parece inevitable el destino del Colobarco, ¿no? Que va a tocar. Lo veo, lo veo. La personalidad que juega. Para que me decían, no, no, ¿cómo no le va a dar? Le digo, le recontra dar. No, no, hasta que la pasada tiene 19. Es chico. No, va a estar, va a estar, sin duda. Aparte, no es que está lleno de laterales izquierdos que la rompen. Está el Afico y Acuña, que todavía les tiran un buen rato. Tiran, tiran bastante. Pero está bien que esté igual, que lo vayan a enfoquear. Sí, pero va a estar. Ahora parece que Almirón lo vuelve a probar ahí de lateral, porque está medio lesionado Sarachi, probar Roncaglia de tres, y si no, iría el Colobarco a jugar ahí. El fin de semana, ¿sí? Porque Fabra juega con la selección. Exacto. Fabra está de titular. El martes que viene comprometió Di María, que vas a ir con nosotros. Yo aplaudo. El Fideo Di María. Impresionante. Ya tuvimos nota muy linda con Di María. Hermosa. Muy hermosa. A él, a Jorgelina, todas las familias son muy queridas. sí, muy queridas. Siempre voy a recordar el momento en que Matías le dice, convencerme de que no va a ganar Brasil, que era algo que nosotros todos teníamos el cuco de Brasil en la copa, y dice, y que estemos nosotros en la final y la ganemos nosotros. Qué fenómeno. Impresionante. Qué lindo. Qué lindo. Y además me parece que si pensamos en historias de reivindicación, la de Di María es la mejor de todas, porque Di María fue cuestionado. Yo creo que muy poca gente en algún momento no se planteó, che, este pibe tiene que estar, no tiene que estar. Muy injustamente, por supuesto lo digo. Y él lloraba y llamó por teléfono pidiendo, citame, sí, quiero estar. Totalmente, la peleó, de repente empezó a ganarse el lugar nuevamente, siguió demostrando eso que hizo siempre. Es uno de los mejores jugadores de la historia de la selección. Sin duda. Le diría top 3, top 5. Y están los tres indiscutibles, los reyes magos, que son Messi, Maradona, Kempes, ponele. Al lado de Messi está Di María, al lado de Kempes, está Pasarela, está Filiol. Pero para mí Di María... Y al lado de Maradona está Urruchaga. Urruchaga. Para mí Di María está más arriba que todo eso. A ponerle uno. Y bueno, y entre los tres laderos, Di María tal vez sea, o está Bertoni, o está Filiol, no sé, digo, Di María se mete, se mete en ese top 5. Y además un chabón al que le endilgaban, que arrugaba en las finales, hizo el mejor gol de la historia de las finales de un mundial. Y para mí la imagen tremenda... Hizo un gol en Beijing, hizo un gol en la final de la Copa América, en todas las finales hizo goles. El festejo de la final del mundial se quiebra, porque es un pie hiper consciente de todo, de todo lo que le pasó. Porque le dijo a Jorgelina, antes de la final, le dijo, ya está, vamos a ganar, voy a hacer el gol, está escrito, va a pasar, le voy a hacer un gol en la final, vamos a ganar, olvídate. Impresionante. Y también el cagazo. Pasamos también de, que en una época se lo cuestionen, que cuando sale en la final estemos todos como, ¿cómo que sale Guimaría? No, no, que no salga Guimaría. Era para 20 más. Sí, yo estaba, ¿cómo que no salga? No, no, terrible. El paseo que les dio, teniendo 35 años, aparte. 45 minutos pasó de la 1 de la tarde, en este feriado vamos calentando motores, todo pasa así, en vivo, hasta las 5 de la tarde, preparado, para disfrutar del arranque del fin de semana largo. ¡Aguante! ¿Habrá alguien? ¿Se habrá ido? ¿Estará full la ruta rumbo al litoral, a la Mesopotamia, entre ríos, a la costa, al sur, a la cordillera? Acá estamos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas, ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer, estará tu pretexto, para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resonan mis versos, con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos, es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de vos, con todo el tiempo que acompaña, yo no me olvido de vos, está la esencia intacta, te escucho y... todo pasa... todo pasa... todo pasa... todo pasa... Bueno, los feriados se ponen cada vez más lindos porque por un ratito nos vamos a dedicar a escuchar música. Música en vivo con grandes canciones. Todos los viernes y mucho más cuando hay una perspectiva de fin de semana largo y te imagino en este momento en la ruta. Yendo en el auto o en un micro de larga distancia o acaso en el tren a Mar del Plata. Música en vivo con los auriculares puestos, escuchando tu programa de radio favorito. Por un rato nosotros también nos subimos a ese viaje. Y en ese viaje te acompañamos con un grupo de canciones en vivo. Por un ratito con el abrazo de siempre a la banda twitchera, youtubera, casetaera y la clásica, la del 104.3. Sin nada más que agregar, yo estoy listo Gonza para que arranquemos un tepido mildis. Con algo de roca. ¿Quieren agua? Sí. Ya si no vamos a querer agua. No quieren cerveza, boludo. Bueno, piti. Agua me piden. Sí, agua. Esto es... Intoxicados diciendo ¿Qué vas a hacer tan sola? Esto es Tupido Mildis. Un rato de canciones en vivo. Aquí en Todo Paz. Tupido Mildis. Tupido Mildis. Tupido Mildis. Nos conocimos cerca, casualidad, nos ibas en tu auto y yo por la ciudad, caminando con amigos, viendo chicas pasar, tu voz quizás es justo, entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes, que lo quise, porque es diferente a lo que quiere tu papá, pero acertame como soy, soy muy diferente a vos, pero que lo quise. Vas a ser tan sola hoy, así es tan como soy, soy muy diferente a vos, pero que vas a ser tan sola hoy, pero yo no quiero comprometerte, solo quiero estar, tanto más con vos, juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa, lo decimos hoy. No quiero comprometerte, solo quiero estar, tanto más con vos, juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa, lo decimos hoy. Quiero agradecer a Saigon por el Volulac de este viernes, todos los 17 de cada mes es el día del Volulac, se celebra con 25 de descuento en las 3 sucursales, arroba SaigonNoodleBar en Instagram, espectacular el almuerzo de hoy. Una divina apertura musical, hoy en vivo como siempre, como todos los viernes, te pido bildis. Intoxicados haciendo un clásico de viejas locas, ¿y qué vas a hacer tan sola hoy? Me gusta cuando se ponían así medio fanqueros, con mucho ritmo. Y con brases, con unos caños, con unos ñocas. Intoxicates, este fin de semana a través de Urubana podés vivir el Harlem Festival, 14 y 15 de octubre en Santa Fe. Sirius Los Persas, Miranda, Erbag, El Cuelgue, Dillon, Sara Malacara, Tai Chucoti, Neopistea, Malena Villa, Manu Martínez, Connie Isla, de todo. Muchísimos artistas más en la quinta edición del Harlem, cobertura total en las redes de UrbanaPlayFM y UrbanaPlayFM.com. Aquí en el 104.3. Esto de este Pido Mildis, un rato de música en vivo. Estoy, Gonza, estoy para que vayas a la que sigue. Para seguir metiéndonos un poquito más. En un clima de viernes, tranquilo, lindo, fino. Sutil. Ratones. Clásico. No soy. ¿Es esa? ¿Es nave? Pero por supuesto. Es re funky, es re funky. Pero claro que sí. Hoy toca Juanse del Luz. Hoy hay Juanse del Luna, claro que sí. Hoy tenemos Juanse del Luna. ¿A qué hora? 21 horas. Qué lindo para ir, ¿eh? Sí. Invitados. Todo, todo lo que uno quiere, todo lo que uno sueña puede pasar. Estoy para ir, ¿eh? No soy un extraño, todo el mundo sabe. Cuánto te amo, el diablo sabe que un dragón no cabe. Un dragón no cabe en la nave. ¿Entiendes? No cabe en la nave. ¿Quieres decir algo? Hay un metamensaje. Algo debe de querer decir. El dragón no cabe en la nave. ¿De qué hablo? ¿Tendrá que ver con droga? ¿Dónde guarda el dinero? No sé. ¿Tiene tarjeta de débito? ¿De la nave en el auto? Sí. ¿Cuánto cobra? ¿Paga con débito? ¿O tiene efectivo en el bolsillo? O ahora paga a Dios. Solo quiero darte la canción que es que escuchen cuando te llame, como el alcohol sabe que un dragón no cabe. El alcohol sabe que un dragón no cabe en la nave. No, obvio, no cabe en la nave. No cabe, no, obvio. No cabe en la nave. No cabe en la nave. Es el más favorito de los Tondra. Defende de la nave, más que del tamaño. Para mí es una nave pequeñita y es un re dragón. Es un re dragón. Re dragón, es re dragón. Salir la vez, algo para entender. Cuando te acabe, cuando te acabe, cuando te acabe, cuando te acabe, en las mejores guitarras este tema. Sin duda. Hermoso. ¿Qué temazo? De los ratones paranoicos, la nave. Una versión medio distinta lo mandó Cereza el otro día. Ya no me acuerdo en qué estilo. Toninho Cereza. Cereza Cerezequi. No soy un extraño, todo el mundo sabe. ¿Qué sabe? Cuanto te amo. El diablo sabe. Que un dragón no cabe. No cabe en la nave. No cabe en la nave. Vamos las palmas, a ver esa mano, vamos. Se separan, mito. Voy a sacar. No, no. Me matás, me matás. Mito y Milward. Estaban re bien. Ayer parece que empezaron a salir. Ayer los vi comprar algo nuevo por más. Milward con tarjeta de débil. Exacto, obvio. Y está precipitado. Tremendo. Con pericos fueron a salvar los derechos humanos y ahora... Ayer. Qué lindo. Esto es... Te pido, Mildiz. Es una jam session eterna esta. Una zapada divina. Eso es. Voy a sacar los chismes de este feriado. Dale. Mientras tanto nosotros escuchamos esto, disfrutando con la jam de esta hermosísima e histórica banda llamada Ratones Paranoicos. Dice Seba Wolf, en este feriado siempre leal a los míos y al te pido, Mildiz, de Clemen. Abrazo, mi banda de Todo Pasa. Ídolo. Paranoid Mais. Ese Lozano recomienda, hablando de la guía de los famosos, ver la peli de Nicolas Cage, donde es una presencia en el cumple de Pedro Pascal. Sí, es la que... sí. No sé cómo cobraron la guía. No, es... Toc, así en negro. Arroba Todo Pasa, 104.3 1168-61-1043 para dejar tu mensaje de WhatsApp y el 775-6688 para comunicarte con nosotros. Esto es Te Pío Mildiz. Gonza, estoy recontra, estoy para que pases a la que viene. Ahora sí, bajamos un poquito con una canción. Cosa que nunca suena Te Pío Mildiz. ¿Vos podés creer esto? Hago lo que puedo. A veces me olvido, a veces me acuerdo y cuando las descubro y las redescubro, las traigo a estas aperturas musicales de viernes hermosas. Como este clásico de Divididos, que se llaman Sisters. Con un bajo que me volvía loco. Y me sigue pasando lo mismo después de tantos años. De las primeras grandes canciones de Vido. Sin duda. Fue la primera favorita de casi todos. Y acariciando lo áspero. Esta la versión como un ponchín. Esta es en Vivo en Tiscara. No, Vivo acá. Vivo acá. Vivo acá. Vivo acá, sí, exactamente. Son todas muy largas, por eso la había desistido. Pero, tomá. Muy bien. Echar aquí Pues nos pasamos con el Te Pido Militis Vale, 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 peleada No hay límite horario Vamos a poder un par más entonces La libertad No, no, no Matanza Matanza avanza We have a reason to change our minds Fin de largo en La Feliz Estás ahí escuchando Urbana Through the curse The ball in the breeze Recontra, Rutero, este tema Subile, subile Her sister's fault of striking her Churrinche Churrinche, qué buena palabra Churrinche Churrinche Si Estonga Vinacy Si Estonga Bistongo Azadete Imagina Mora Di una palabra bien Di una palabra bien Y de golpe llegaste a la costa La casa recién a la noche Y te vas a la praia Te vas a la playa Y los que van a la casa Que no van desde el verano Abrir las ventanas La humedad, tres murciélagos La humedad Alacrán, cucaracha El flotante acaso de sinodoro Destruido, oxidado Pensá este viaje a la costa con todo pasa Que arrancan este tepe de Mildis Y cuando estás llegando a la costa Banda 21 en vivo en la noche Espectacular Yo estoy buscando canciones para poner alguna Agarro el auto y me voy No me la digas El lunes, ¿sabes qué? Pongan un muñequito mío Dos Dice Esteban Resta Que bien el tepe de Mildis Justo lo que necesitábamos Lo peor ya pasó Y hay que estar preparado Lo peor siempre puede venir Aunque lo mejor está por venir Pero atentos, vigilantes Preparados, seguros Con los ojos bien abiertos Siempre dispuestos a reaccionar Te agregué un par, Gonza Dice Salvador Qué hermoso escuchar este tepe de Mildis En el tren Con el sol en la cara Y volviendo a mi pueblo Por el fin de largo La paz es total Qué lindo Qué lindo disfrutar de eso Del viaje en tren Para mí no más Faltan 40 minutos de tren Pero vos estás ahí Medio tirado hacia atrás Viste como Casi reclinado Viendo el paisaje Solcito Música Adelante Nada más lindo Que meter una escapadita Y si la escapadita es a la costa O algún lugar así Mejor todavía Si no La escapadita es una plaza Y la pasás bien igual Pero ver el mar No tiene precio Una buena playlist Que te acompañe Mientras estás ahí Tomándote un matecito Mirando al agua Con churrinche Qué buena palabra Churrinche Sí, tremendo Es un transporte Qué buena pegada Qué buena mascota De Mundial, ¿no? Churrinche Y la mascota de Bolivia El churrinche Churrinche Dos autos por hora Ingresan a La Feliz Una gran ciudad Y grandes canciones también ¿Tenés una más? Sí, tenemos Tengo una grega Le ponen que a siete minutos No, no, no De ellos disfrutando Estamos yo tocando la guitarra Sí Pero yo estoy para poner otra Si querés Me bucado Mira que viene todo Metele, metele Así pasamos por varias Dale, dale Me gusta, me gusta que Ese pequeño bajar Sí Vamos a subir No, no Y después volvemos a bajar Y hacemos clima El abrazo siempre a Michael Por supuesto Y amor Dices a Viola Por Dios Esperando que llegue El vendedor de Churrinche En la playa Sí Está por llegar, ¿eh? Ahí viene Cualquier momento No desesperen Se legaliza Y pasa un vendedor Con un carrito Y tiras cual barquillo Y te toca cuatro Se lloren, chicos Se lloren Y ahí estás Disfrutando De tu programa Radio Favorito Busca y no me encuentro Y estoy cansado De esperar Te recuerdo Está viniendo Y yo lo siento Vas a ponerme La tifada Está rodando Por el pueblo Voy a salirte a buscar Mendoza Estoy saliendo Uy, Mendoza Que lindo Estar en Mendoza También Por favor Muchachos Muchachos No pierdan La esperanza Ya está por llegar Muchachos Por favor No desesperen Vamos Lleta a la puerta A rogar Hay que ver La alegría La alegría De mi agua Su cadena Algo de la voz Con la risa Y su vida La iphone Algo de la voz Tepacito Tansinendo Algo de la voz De músico Que lindo Antes de Argentina Perú En Lima Uruguay Brasil Lindo partido Lindo partido Bueno Brasil La nueva de Argentina Perú a las 11 Está bien Me gusta mucho El plan de prepararme Una comidita Antes de cada partido Aparte la doble jornada Todo partido entero No ves Te parás Obvio Medio Va Venís Picas algo Te abrís un vinito Me abrí el vino Que me regalaron ustedes Y me lo estoy Bajando de a poquito Anda bien Anda bien Anda bien Por supuesto Una rosadez Una rosadez Que me acompañó Con mi primera tortilla Hecha con la nueva sartén Que me regaló mi señora Esto es Te Pido Mindy Y por un ratito Paseando Entre diferentes canciones Y así avanzamos Y estoy che Estoy para que pases a la que viene Que me avanza por supuesto Porque vamos a ir bajando De a poquito Copios ¿Puedes creer? A O Vivo Claro que sí Estaba para esto Los feriados Los feriados son grandes oportunidades Para poder canciones Un poquitito más lentas Más relajadas Cuando ganas de encontrarte Eso me imagino Más relajado más No me da No me da Llora 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 Mi pena De amor Llora Llora Mi pena Por vos Llora Llora Mi pena De amor Te amaré A mí sí Que me gustan Tus piernas Me estresen Como Si fuera Llora Con lo que se ve Me busco Tu mal Y tu Cuando ganas De encontrarte De una buena vez Por todas El invierno Largo Se fue Y ya cambiaron Las modas Llora 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 Mi pena De amor Llora 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 Mi pena Por vos Llora 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 Mi pena De amor Te amaré Llora 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 ¡Vamos, eh! A mí sí que me gusta tu pierna, desespero, si fuera noda Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canola Nada, solo una cosa te digo, nada, yo necesito un abrigo Nada, que en esta tierra se enfrió, nada, si no estás al lado Y como vos no hay ninguna, no viste tanto de alguna Cuando ganas de encontrarte, quiero llevarme conmarte Te pido, mira, desesperadísimo con estas canciones increíbles Tengo otra más para cerrar, podemos cerrar con la lista como quieras Una más, una más, una más Muy linda estuvo esta, muy linda, muy linda En este ritmo, en este ritmo, dale, dale, regalado Un chabón con un piano y nada más ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí Con un clásico, con un clásico de cancha A ver Dale, metela Ya sonó bien, te pido, Mildiz Parece easy Sí Madre, fue una noche tan hermosa, ¿verdad? Pero se le reconoce un poco la voz Sí Ayer es un gol El chico Páez de 16 años en Ecuador Gran abrazo 16 Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí Impresionante El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Grita gol El lunes por la capital ¡Eh! Todo día en día Todo día en día Se proyecta la vida Con un grito Cada vez que me miras Cada vez que me miras Se proyecta la vida Mariposa tiene un color De sus caras de resignación Luz y felices Luz y felices Luz de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaba Sus principios de sutil emperador Por fin Por fin todo sucedió Solo que el tiempo No los esperó La melancolía De morir en este mundo Y de vivir Sin una estúpida razón Todo día en día Todo día en día Se proyecta la vida Con un grito De su amor Cada vencedor, cada sensación, siempre proyecta la vida, mariposa en mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo, te vuelvo a ver. Y le salió más o menos esa canción, sobre todo por cómo la compuso, contó acá, mientras terminaba de ver otra cosa, con un dedo casi ingilinado, el cuerpo fuera del piano, tiqui 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 tiqui, con una mano solo. Esta melodía, que ahora tararea, se le ocurrió y quedó grabada, y después la fue a buscar, y la convirtió en esta canción, un clásico de la historia de la música argentina. ¿Cómo será tener ese superpoder? Por más que te lo explique, nunca lo vamos a entender. Esto es Te Pido Mildis, yo creo que ya estamos para cerrar. Buenas noches Madrid, buenas tardes Buenos Aires. Buenas noches Madrid, un abrazo enorme. Hermoso Clemen, con licencia, para pasarse y... Feriado, feriado, disfrútenlo. No te pasas una noche así acá, eh. Hermoso programa, tranquilo, relajado, desferiado. Sean todos bienvenidos a Todo Pasa, y hasta el fin de semana. Y hasta el fin de semana. A saludar a la ciudad. ¡Vale, Madrid! Y arranca la vida. Todo. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca, y arranca, y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Felipe Pizarro, Antarrari. Ahí va a levantar vuelos. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca, y arranca, y arranca la vida. Todo Pasa. La primavera te renueva. Y la radio te acompaña. Urbana Play 104.3. Primavera 2023. Ipa, la Quilmes de Scorpio, es una cerveza intensa y con carácter, que es muy compatible con los signos de agua y de tierra. Pero puntualmente con Tauro se lleva... Menomenal. Ipa, la Quilmes de Scorpio. La verdad con madración. Rehíbe su venta menor de 18 años. El coinor es el coinor. Perdón, perdón. Pero es una heladera. Sería la coinor. La coinor es la coinor. Heladera. Con un frost duo cooling y panel digital. Poderosa. Bueno, y un diseño. Muy hermosa. Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín. Heladeras coinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Problemas del Día de la Madre. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Te habla, ¿cómo estás? Soy taxista. Ay, te cuento algo, el otro día se ve a tu mamá. ¿Cómo sale el tema? Fue comiquísima tu mamá. Yo estaba escuchando la radio donde está TN7K. Y después al mediodía paso a Matías Martín y sigo con vos. Yo no le dije eso. Ella me dice, ¿estás escuchando la radio? Y sí, a mí es una compañía. Le digo, ahora estoy escuchando a 7K. Y ahí me dice, yo soy la mamá de Sebastián Wanright. Ay, yo le digo, uy, pero yo lo adoro a Sebastián Wanright. Es la mamá definitiva. Lo segundo que me dijo es que, pero esto es más duro, pero tomalo bien. Me dijo, si no te hubiese ido bien como te fue en esto, no había otra cosa. No, esto lo sé yo. No se puede que me lo digas. Nada, 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 nada. Vuelta y media. Sebastián Wanright. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play, 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Fiesta Solo Hits llega a Groove. Sí, a Groove. Fede Vareiro. Agustín Genoni. Solo Hits. Viernes 20 de octubre en Groove. Avenida Santa Fe, 4389 Palermo. Tickets en passline.com.ar. Vení, tirate un paso. Este 20 de octubre. En el primer Groove de la fiesta. Solo Hits. Más info en arroba fiesta solo hits. Este mes en la Cardeus, en la elección del colchón para mamá, hay un solo candidato. Ahorra hasta un 45%. Paga en 18 cuotas y el envío es gratis. 150 años acompañando los sueños argentinos. La Cardeus. Tradición de calidad. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa. Hablar con alguien o conocer tus derechos. Llamá al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Oh Baby. Trueno presenta Oh Baby. Soy loco con tu baile. Me saca el aire. Oh Baby. I'll see you later. Y ahora que no es tan... Oh Baby. Disponible en todas las plataformas digitales. Oh Baby. Trueno es Sun Music. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info. Valmedia.com.ar Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio ya no es una ilusión. Llegó Tadá. La mejor manera de pedir tus bebidas. Pedí en Tadá. ¡Tadá! ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Compra online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. Día de la Madre con Naranja X. Del 12 al 15 de octubre, 30% off y plan Z3 cuota cero interés con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria. Conoce más en naranjax.com barra promociones. Naranja X. ¡Qué lindo poder! Costo financiero total 0% beneficio válido del 12 al 15 de octubre de 2023. Top de reintegro de 10.000 pesos. Más información en naranjax.com. Hay gente con suerte y hay socios con chances. Canjea tus puntos Serviclub y jugá por grandes premios. Descarga la app YPF, ingresá y jugá. Podés convertir tus puntos en autos, motos, viajes y muchos premios más. Chances. Ganar jugando me sirve. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice, ¡Mándate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. ¡Mándate seguro con Pacar! Ingresá a correoargentino.com.ar ¡Mándate! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hace rato que te venimos diciendo, vayamos por más. Pero la verdad es que ir por más no es algo nuevo para los porteños. Este 22 de octubre te pido que vayamos por eso que haces todos los días. Vayamos por más. Acompáñanos con tu voto. Facundo Delgayso y Graciela Ocaña. Candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Listo 803, juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad para mi ley es, sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Breckman, presidenta del Frente de Izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay alternativa. Unión por la Patria. Matías Lamens. María Vieli. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Veo mi pasar, las olas en el mar Y empiezo a sospechar, todo pasa Hola toditos, ¿cómo va? Gracias por esa lista. La verdad que me hace acordar mucho a mis épocas de la secundaria. ¿Qué épocas? Un saludo Vanessa desde Canadá, Montreal. Babo, Vanessa. Siempre le dije Montreal, no conozco Canadá, me encantaría conocer Canadá y Diana. Me genera curiosidad, de hecho Vanessa si querés... No sé si era para esa empatía, pero hay algo que me cae bien sin saber por qué me caen bien los canadienses. El Estados Unidos sin culpa. Por ahí, claro, por ahí por Michael Moore y ver Bowling for Coloma y cruza Canadá y la puerta sin llave. Eso está bueno. Me gustaría Vanessa si querés mandarnos un audio contándonos por qué te fuiste a vivir a Canadá. Porque también son esos países, claro, pero además viste que son esos países donde no conocés tanta gente que se fue. Si bien sabemos que hay comunidad argentina en casi todos lados... El Diego estuvo en Canadá. Lalo vivía en Canadá. Ah, mirá, no sabía. Lalo vivió en Canadá varios años. Y ya luego pasó algunas temporadas. Y ya luego estuvo en Canadá. Y luego lo fue a llevar un colchón. Yo aprendí de grande lo de en Canadá, qué significaba estar en Canadá. Yo lo aprendí porque lo trajiste vos en el primer año del programa. Ah, bueno, pero yo lo aprendí a los treinta y pico. Lo aprendí por un oyente, un viejo oyente. Está en Canadá. Sí. Che, nada que ver. Ahora, antes, más mensajes. No, no, está liberado, está liberado. No estamos al aire, no estamos al aire. Está re bueno el EP que sacó Dillon. Re bueno. Se llama Adonorem. Vi el documental el otro día también que trajiste, Juan. El de la gira post-morte. Y estuve escuchando y lo escuché en loop. Lo escuché mucho. Las letras me parecen de las mejores letras que se hicieron. Qué bueno. Muchísimo tiempo. Son muy creativas. Estamos para poner un tema, si lo vamos a conocer. Sí, es un poco fuerte. Plisit content, claro. El contenido... Plisit total, eh, total. Son muy arriba, pero son muy buenas. Va a estar el fin de semana en el Harlem, ahí en Santa Fe, Dillon y toda la rica. Me parece un ídolo total. Porque tu tío dijo, aprendan a hacer las canciones que quizás algunas se estrenan ahí. Sí. Se va a cantar en vivo. Muy bueno, muy bueno. Y este Día de la Madre en Soleil, hoy y mañana, 14 de octubre, hay taller de porcelana fría. Te quería invitar, Clemete. La estoy yendo, estoy yendo. Junto a Corina, disfrutá de descuentos. Mucha sorpresa, un día especial en Soleil. En sobré. ¿Orgánico? Ensobrado. Orgánico, total. Dale, dale, hola. Buenas tardes, Tobiters. Matata, ¿me explicas por qué el récord de Diu? O sea, ¿en la final de Francia no le metieron tres? ¿O qué es lo que cuentan esos 606 minutos? Saludos para todos. Daniel Omas. Desde ese tercero de Mbappé de penal, no recibió más goles en partidos oficiales. Se jugaron tres por eliminatoria y no sé los otros dos. ¿Los amistosos? Sí, para mí sí. Curacao, Haití. Blue Curacao. No sé, Blue Curacao, Jamaica. Blue Curacao. Haití, no sé, no le hicieron más goles. Claro. Quizás la pregunta la hacés porque se te borraron un par de partidos, ¿viste? Parece que jugó mucho menos de lo que jugó. Son 621 minutos. Sí, bueno, son siete partidos. Sí, más o menos. Siete partidelis. No más. Exacto, no, no, exactamente. Por eso, ese es el récord que tenía el Monkey Burgos. Hola, buenas tardes. Hola a toditos. El bajista Robert Trujillo cobró un palo verde cuando firmó con Metallica. Le dijeron, ¿estás en la banda? Tomá tu palo verde, comprometete con nosotros. Pero bueno, yo calculo que cobrará por show también. Amo hablar de música, por ende quiero contar esto. No, no, me gusta aparte el dinero que cobran y cómo se organizan. Cuando Metallica, cuando se vaya Jason Neustadt de Metallica, los chavones van a grabar un disco y necesitan un bajista. Entonces empiezan las... Todo esto está en la película Some Kind of Monster. Y esta escena yo la disfruto mucho porque es... Están probando los bajistas y ninguno funciona del todo. Traen a Tui Ramírez de Marilyn Manson, por ejemplo. Y llega Robert Trujillo, que era el bajista de Suicide All Tendencies y el mejor de su generación. Y le dicen, bueno, ¿qué querés tocar? Le dice, toquemos Weeplash, que es un tema de los primeros bien rápido. Toca, el tema toca, pero moviendo la cabeza y luego se va, quedan todos como, no puedo creer esto que acaba de pasar. Entonces lo citan al chabón con todos los abogados, representantes. Y Lars Ulrich le dice, nos encanta lo que hiciste, te ofrecemos un palo verde para que sepas que estamos comprometidos con que vos estés en la banda. Es tipo el seguro ese, la llave. Sí. Como te doy de llave un palo verde y después arreglamos la guita o no? No, y después, sí, después arreglamos la guita. Por show o por grabar. Es un palo verde de adelanto para que te sumes a Metallica. Y el chabón está como, no me puedo creerlo. No me puedo creer que me esté pasando esto. Y bueno. ¿No había ganado un palo verde Trujillo? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí, ya había ganado un palo verde hoy. Siete palos verdes. No, tanto no. No sé cuánto ganó porque Suicide Alternacies era una banda popular, pero más marginal. Pero sí había un consenso. ¿Quién era el que iba a lavar el auto ahí a lo de Julito? ¿Era Ingui Malmsteen? ¿O era Steve Vai? No me idea, era como algún, iba a decir, un anista de la guitarra, pero iba a lavar al lado de una pizzería que tenía Julito, había un lavedero de auto, iba a lavar su Ferrari. Y porque sí. Bueno, también ahí podés tener, no sé, no cualquiera, pero bueno. Sí, porque esos chabón son más accesibles. Panamá, Curaçao, Australia, Indonesia. Y los tres amistosos son los partidos, me dice Sofie Martínez. Y te tiro una por el otro lado. Lemmy Kilmister cuando murió, si mal no recuerdo, solo 500 mil dólares en su cuenta bancaria, que para nosotros es un montón. Es un montón. Pero sos el cantante de Motorhead durante cuatro décadas, se supone que debería estar más. Y no, si le quedó a un hijo que no le había tirado un mango durante toda su vida, se compró un departamentito. Sí. ¿En el chasis? Y sí, y fin. Esto que cuenta Clemen me permite encadenar la próxima noticia, porque yo Some Kind of Monster, el documental de Metallica, lo tengo en DVD. Y la noticia que traigo es que Best Buy, lo tiene en la tienda esta, anunció hoy que deja de vender DVDs y Blu-ray, se termina la venta de DVDs y Blu-ray, van a estar en estas fiestas navideñas 2023, y termina la Navidad, y chau picho. No hay más DVDs y Blu-ray. Mi hijo se acostumbró a tener algún Blu-ray de la época en la que se veían, y entonces cada vez que viajo, si paso, pero pasó de ser un escaparate a algo muy chiquitito, a un pop-up muy chiquitito, muy chiquitito, y la última vez había ya directamente 10 DVDs. Claro, muchos dirán, pero es que ya no era que no se vendían hace un montón. Es absurdo comprarte un DVD. Afuera se seguían vendiendo muchos, va a seguir habiendo online, pero no va a haber físico el DVD ahí para comprar. Bueno, yo me dejé de comprar DVD hace mucho tiempo, pero sí guardo los que tienen algo característico, tipo una linda tapa, o me significaron algo, porque hoy ya es como tener un cassette. No lo vas a ver, no lo vas a escuchar. Es vintage. Pero bueno, hablando de eso, Netflix va a abrir tiendas, ¿sabían eso? Tiendas para que la gente pueda ir un rato, jugar. No entendí bien, comer algo y jugar. Y ver contenido seguramente. Esa partida de 2025, ya salió por todos lados la noticia, pero no profundice. Bueno, debe estar mega testeada la idea. Hola, buenas tardes. Yo laburo en un comercio y hace poco atendí a un tipo que tenía 7 blacks con entre 3 y 4 millones de pesos cada una disponible y rebotaban todas porque me decían que la tenía usada todo el tiempo y que pagaba mucha guita de tarjeta de crédito y que cuando iba a Europa usaba una que es de metal. Yo no conocía la tarjeta de crédito de metal. Yo tampoco. Que era completamente libre. El IBEG gastaba 5.000 dólares en Europa. Eso sí, cuando volví a Argentina la tenía que poner todas juntas. Claro, acá está la Platinum, la Gol. Era dueño de una empresa de servicios. Mosa. La dorada, la plateada, la negra. Ya no sé cuál es la que tienen los Messi, los Cristiano Ronaldo. No tengo idea. Es la que nosotros no conocemos. De metal me vuelve loco. De metal es increíble, pero está bien, tiene muchas cuentas. ¿Cómo sabe el disponible que tiene en cada una de las 7 tarjetas? No sé. No lo sabe. No lo sabe. Dijo, más de 3 palos disponibles en cada una de las 7 tarjetas. El límite, pero pasaban las tarjetas y las rebotaban. Igual que onda rebota todo. ¿Qué onda la gente que tiene en la cabeza las cuentas esas? En esta tarjeta tengo esta, en esta. Y tiene todo un intríngulis para... Ah, yo tengo una sola cuenta y tengo en la cabeza todo el tiempo porque manejás solo con una cuenta. Porque llegan los vencimientos. Y obvio, obvio, obvio. El vencimiento del 19, no llegamos. No, no, tiene que correr. La tarjeta es débito automático. ¿A dónde querés ir, Gonzalo? No hay que deberle a la tarjeta. ¿A una canción? Pero para... Estamos hablando. Estamos jugando. Ahora el invitado que viene ahora... Ahora dicen que viene Toto Kirchner. Dicen. No sé si va a venir. Suena, suena, suena. No sé si va a venir. Pagaré Bitcoin, pagaré Bitcoin hace Toto. Vos decís que se maneja con pagaré y con chequera. ¿Chequera usaron? Usé cuando empecé a laburar. Cobré cheque. Cuando empecé a laburar. Nunca di un cheque. Nunca pagaste. Yo tenía para pagar... ¿Qué era lo que pagaba? Algo pagaba con cheques. Yo nunca pagué, pero en una vez laburaba en Nueva Radio y me pagaban dos meses tarde con un mes... Un cheque. A cobrar a 60 días. Sí. Yo iba de torneos a recibir los cheques. Iba a recibir... Los checonatos. El cheque era checonato. A cambiar el checonato. Exactamente. Y a mi mamá le pagaban con ticket restaurant también. Sí, a mi papá también. El fin de semana. Para él, salvalo. Salvalo el cheque. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Yo laburé al cadete y hacía esas cosas. Cruzalo. Le ponés dos rayas, ¿no? Dos rayitas abajo. Para que lo pobre otro era. Ya no me acuerdo. Sí, endosarlo. Estaba endosarlo. ¿Qué quilombo para los bancos? Después todo ese quilombo de papeles. Un papelucho con unos números. Yo todo eso... Y para ahí, es verdad, mundo financiero. Ahora ya no. Necesitamos un experto financiero. Acá son marcos. Es verdad que no hay más caja de seguridad, digamos, como que... ¿Cómo que no? Caja de seguridad ahí en los bancos. Que no hay para adquirir una. Que vos querés sacar una, como que están todas ocupadas. Es como reservar en la anchoita. Hay tipo lista de espera. Sí, sí, sí. Es como reservar en la anchoita. Pero tampoco lo sé. Repito, algo que me suena que alguien dijo. Eso creo que es cierto. Creo que es muy difícil conseguir. Quiero sacar una caja de seguridad. Conseguime en un banco. Yo también. Eso te da la pauta también de la confianza que tenemos en el sistema. Y por eso que todos tenemos todo ahí adentro. Hay guardado. Obvio. Pero hay mucha gente que le agarra el miedo de que van a abrir las cajas. Mi mamá. Que cada tanto sale. Van a abrir las cajas de seguridad. Mi mamá cada vez que gobierna el peronismo cree que van a abrir las cajas de seguridad y que le van a robar su departamento. No las abrieron nunca. Otra de comercio que me encantaba era el aparatito donde ponían la tarjeta y la hacían fra-fra. Sí. Y te la fotocopiaban. La fotocopiaban en el papel. Eso. Qué quilombazo de papel. Todavía se siguen llevando en el restaurante la tarjeta. Pero es ilegal. Dí la tarjeta y ya te lo hacen. Y vuelve y me pone la cuenta. Yo fui a Perú. En Perú ya era como... El chavo se pone racista. En Perú. No, en Perú iban. Tú listo, ya está. En el momento. No te la llevan. Es más, acercala. Solo acá se la llevan. Acercala al postre. Ni siquiera tiene que tocar. O sea... ¿Vos das tarjeta y documento cuando entregás para pagar algo? No, tarjeta y... Me dicen, documento, por favor. Sí, cómo no. Antes en los viajes, me acuerdo que algún viaje te olvidás la tarjeta y te faxeaban la tarjeta. La corporate de cuatro cabezas. Te faxeaban la tarjeta. Increíble. Ahora ya todo así. Y siempre me da intriga. Suponete que hay un servicio que vos contratás de manera telefónica. El número de tarjeta se lo pasás. El código de seguridad... Yo no se lo quiero pasar por teléfono. Se lo pasaste. Sí, pero no me gusta. Sacaste unos pasajes y el chabón tiene ese código. ¿Sí? No me gusta. No me gusta. Pero no la usa nunca. Estoy en contra. Pero si vos le decís, me autorizás, el chabón... Sí, sí, ya tengo todo, te dice. El del restaurante también. Y lo hace. Sí. Y me explica. No me gusta. No me gusta. Pero lo hace. Es así. Sí, sí. En página de internet dejás tu código ese también adentro y ya lo tiene. Yo de clase media que soy... Hacelo directo, le decís, si ya tenés todo. Yo de clase media que soy, se pudo empezar a comprar cosas online en, no sé, 2000. Yo arranqué en 2006, más o menos. Pues me va a cagazo poner mis datos en un momento. Sí. Pero una vez que entraste, no paras más. Es muy difícil. No, lo que pasa es que mis hijos, mis hijos manejan por ahí eso y bueno, es peligroso. Había un momento... Están advertidos. Antes de que existieran los cepos y todo eso, yo me traía todos los muñequitos, todas esas pelotas, y la compraba afuera, obviamente. Claro, claro. Y es muy lindo. Y venía. Todavía está con ganas de hacer una tanda. Sí. Pero qué cagada. Para Soy Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Todo Pasa. ¡Gracias! 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 Este tema fue presentado por Swiss Medical, medicina privada Conectate con lo que te hace bien Urbana Play anuncia Lola Palusa, bueno, volvemos Lola Palusa Buenos Aires, Argentina 2024 Cinco escenarios, tres días Una experiencia única Lola Palusa Argentina 2024 Un sonido Urbana Play Radio Oficial El ION El lubricante de YPF Con tecnología tech Es recomendado por Juan y Meli La dupla de padre e hija Que más conoce de autos A El ION lo recomiendan Los que más saben YPF El ION Recomendado por recomendados Cae la nueva Estela Blanche en la copa Y junto a ella Cae el muro que separaba la suavidad del sabor Estela Blanche Una white lager con notas frescas y cítricas Suavidad y sabor unidas Para unir Beber con moderación Prohibidas o venta a menores de 18 años Día de la madre con Naranja X Del 12 al 15 de octubre 30% off Y plan Z3 cuota cero interés Con tarjeta de crédito En las mejores marcas de indumentaria Conoce más en NaranjaX.com Barra promociones Naranja X Qué lindo poder Costo financiero total 0% Beneficio válido Del 12 al 15 de octubre De 2023 Top de reintegro 10.000 pesos Más información en NaranjaX.com Semana de ofertas locas En el súper Carnes congelados Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me cita Mejor tener música en la cabeza Beber con moderación Prohibidas o venta a menores de 18 años Soy el rollo de Genol Que dura horas Mil horas Soy para todas Las familias Y Genol siempre rinde más Una marca de softies ¿Cómo te llamas niño? Juan P. González El comediante más divertido Presenta Soltero Un espectáculo multipremiado Todos los viernes En el Teatro Metropolitan No vas a parar de reírte Últimas funciones Entradas en plateanet.com O en la boletería del teatro Produce simple Renová tu baño Con nuestra línea de sanitarios Varese Con definidas curvas Y una mirada sofisticada Varese Promete destacar Con puro diseño Ese espacio pensado Para la higiene diaria Conocer la línea Varese En triple W punto ferrum punto com Ferrum Respalda tus proyectos Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en Integrity Seguros punto com punto ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Urbana Play anuncia Todo pasa La fiesta Volumen 2 Nos volvemos a encontrar En el C Complejo Art Media Matías Clemen Emi Y Juan Te invitan a la fiesta del año Sábado 4 de noviembre Te pido Mildis Solo Hit Y Chorigaves En vivo Nunca me pases Todo pasa La fiesta Adquirí tus entradas En Passline punto com Capacidad limitada Te esperamos Un evento Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Este veintidós de octubre Seamos cada vez más Los que votamos por la democracia Conocé más en Argentina punto gov punto ar Barra elecciones Elecciones dos mil veintitrés Argentina presidencia Buen día ¿Qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos Como en la final del mundo Para ahora una comilona cósmica Y para el veinte veinticuatro La Copa América Dale ahí te lo mandamos Pedí en Picadeli Las juntadas con picadas Son juntadelis Entra en picadeli punto com Picadeli con doble C Reconquistadores de encuentros App Week en despegar ¿Sabías que si bajas la app de despegar En tu celular También bajan los precios Para tus próximas vacaciones? Compra en App Week de despegar Con descuentos exclusivos Activa las notificaciones Y entérate primero Las mejores ofertas App Week está en despegar 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 Vivir viajando ¿Cuántos pasos necesitas Para preparar un buen mate? Sí Los que te lleven hasta el paquete De Mañanita Entonces voy a tener que bajar Al chino porque me quedé Sin yerba O sea Estaría a tres pisos Y veinte pasos De tomar un buen mate Sí, máster Así es yerba Mañanita Fácil de tomar Desde el primer mate Ey, para la moto Que tenemos una noticia Increíble para compartir En Todo Pasa Jugá y ganate Un scooter eléctrico Nub ¿Cómo? Fácil Estate atento A lo que sucede Cada día en Todo Pasa Semana a semana Elegimos un finalista Que jugará La gran final del mes Por la moto Seguinos en Arroba Todo Pasa Ciento cuatro tres Y empezá a moverte En dos ruedas Todo Pasa Y Nub Más diversión Más seguridad Más libertad Nub Make life electric Los argentinos Tenemos empuje Ideas Y una voz Que nos dice Mandate Cada vez que se nos ocurre Algo para nuestro negocio Sobre todo Porque PACAR El servicio de paquetería De Correo Argentino Se integra a tu e-commerce Y resuelve la logística En todo el país Mandate seguro con PACAR Ingresá a CorreoArgentino.com.ar Mandate Vos también podés ser parte De la próxima asamblea anual De YPF Service Club Bajate la app YPF Y empezá a disfrutar De todos los beneficios Que el Service Club Tiene para vos Sumate YPF Service Club El club de beneficios Con más socios de Argentina Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hola, soy Jorge Macri En estos 203 kilómetros cuadrados Tenemos un grupo de personas Que trabajan para protegernos No solo para que los porteños Estemos cada día mejor Sino también para aportar Desde nuestro lugar Y dar el puntapié inicial De lo que la Argentina puede ser Vayamos por más Facundo Delgayso y Graciela Ocaña Candidatos a legisladores Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Listo 803 Juntos por el cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Enfrentemos el ajuste del gobierno La derecha y el FMI Ni cómplices ni sometidos Con la izquierda En las calles y en el Congreso En Ciudad de Buenos Aires Patricio del Corro Diputado Miriam Bregman Presidenta Lista 502 Frente de izquierda Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Necesitamos de vos Y del poder de tu voto Para que la ciudad sea libre Y que la libertad avance Ramiro Mara Candidato a jefe de gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dice la ciudad avanza Número 301 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Caramelo La caramelera del día se abre con Todo pasa ¿Acaso un caramelo jeropa? Caramelo con gusto Caramelo, caramelo, caramelo Sin azúcar Caramelo Caramelo Vos me chupás un caramelo Todo pasa Y es caramelo Se confirma el rumor Toto Kirchner Se había hablado mucho Con eso no se jode No, con eso no se jode Empecé a difundir rumores De que viene Toto Kirchner ¿Qué tenés para decir? Que hay un rumor muy grosso Que se confirmó también Atención Sasquatch Bigfoot ¿Vieron el video? Sí, sí Lo vi, lo vi Esto es espectacular Amo la palabra No hay un Sasquatch Hay una foto ya Hay un video Lo encontraron Lo encontraron en Colorado Denver, Colorado ¿Dónde está? Pedimos a Manu Rey Si está el video Está en YouTube Subido Está en todos lados Fue El video de Sasquatch Queremos para ver Pero qué pasa Lo pone Shetty Manu La información Nos lleva a Toto Kirchner Hola, qué tal el argentino Mirá Lo único que sé Es del video La pantalla Toto Lo podés ver Allá Mirá, mirá, mirá ¿Dónde está? Detrás tuyo, allá Allá Ese, ese es el video Ahí lo que veo es piedras Ya sé Tactu Montaña Estamos muy lejos Estamos muy lejos Pero literalmente Vos ves un tipo Con dimensiones bastante grandes Caminando No lo veo Por esa montaña desértica Toto, te quiero hacer una pregunta Te pido por favor que te acerques Toto, te quiero hacer una pregunta Te pido por favor Que de verdad Manu se fue a estar cerca De la tele Quiero hacer una pregunta, Toto Porque te veo muy ilusionado ¿Qué chances hay de que sea Acaso un homeless Que no se corta el pelo Hace mucho tiempo? Yo entiendo Pero ¿Sabés qué pasa? Estamos en presencia Del homeless más alto de la historia Ah, porque se percibe Porque es muy grande Boludo Están como A no sé qué altura Y el chabón parece Gigante Como si estuviese acá ¿Qué chance de que sea Jerónimo Gossia? Ojalá Compañero de serie Grandote ¿Qué tamaño aventuras? ¿Mide dos metros y medio? ¿Decís? ¿O es un chabón de dos metros? No Dos metros y medio No sería tan sorprendente Si aparece ¿No sería tan sorprendente Dos metros y medio? Pará No de un chabón Si aparece No sé Un Sasquatch O sea Una criatura medio Yo lo veo ¿Dónde? No, es que posta Ahora el que lo encuentra Se gana un par de zapatillas Pero la puta No, no Porque ahora costó Mirá como te engañaron Para que No, ahí está Me está tapando justo el Toto Kirchner Pero está pasando Caminando por ahí Ahí abajo Ahí abajo Eso Abajo Mirálo 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 Se sentó Con el cursor Es chubaca Es muy chubaca Es muy chubaca Para atrás y para adelante Esta escena la queremos ver en luz Policía señalando Se sentó muy bien el justiciero del Maus Ahí el Maus está rodeando al Sasquatch Igual para ¿Y quién lo filma? Un dron Alguien en un helicóptero Alguien en un helicóptero Boludo Es chubaca Es uno con el disfraz de chubaca Ojalá Saben que cada tanto aparece Porque si no voy a ir a buscarlo Vieron que cada tanto Infobae te publico la nota de Fue campeón en la NBA Y ahora vive en la calle Quizás es un ex-NBA Es que la mitad de los NBA Vive en la calle Se la gastaron todas Como los boxeadores yankees Algunos que se la terminan gastando Toda y también Y en la NBA corre la misma suerte Toto Kirchner está haciendo teatro Está grabando televisión Está laburando un montón Estoy laburando mucho Es el año más intenso Era hora, ¿no? Era hora Es el año más intenso que tuve En cuanto a no tener tiempo Libre Libre, de verdad Porque es de lunes a lunes Desde mayo ¿Domingo? Abril, mayo, sí Domingo teatro Domingo tengo teatro Pero yo digo de todo un día Claro De poder tener todo un día O de poder hacer otras cosas Extralaborales Un montón Siempre el tiempo te caga la vida La jornada de grabación De la tele Imagino que arrancan temprano Meten más grubones A las Puede ser a las 8 De 8 a 6 Ponen Un montón de eso Y a las 6 No te quedan ganas de mucho Tampoco O si Y no, no Porque mañana a las 8 Tenés otra cita Claro, claro O depende 24 horas antes Te avisan Y te dicen No, grabás exteriores A las 11 Está bien En San Miguel Y después tenés piso de vuelta Entonces tenés que ir a Don Torcuato Como que Todos los actores y actrices Me dijeron más experimentados Yo hice tele Pero nunca como un protagónico Claro O sea, con la demanda Que eso implica Que estás en la mitad De las escenas Sí, todo el tiempo Y eso te permite Por ejemplo Cuando haces teatro Darte el gustito De una vez que terminan Ir a comer a Edelweiss O hacer alguna así Bancher una pizzería Yo siempre voy a Edelweiss A charlar de economía Tenés tu mesa No, pero viste Que después sigue Sigue como ese tercer Eso lo podés hacer O estás tan hecho pelota Que ya no tengo No, es que realmente Tengo que volver a mi casa Porque tengo que comer Chusmear por lo menos Qué hay que hacer mañana Claro, claro Para por lo menos Tener una base De aprendizaje Y mañana reforzarlo Pero si me Pasa que a mí me gusta Quedarme Y joder con amigos Hasta tarde Es como que No me molesta Para nada eso Y prefiero guardarme Porque si no Digo, che, hacemos algo Y me quedo con un amigo En el balcón Tomando cerveza Así, charlando Y son las 3 de la mañana Claro, claro Y me tengo que levantar Vamos al teatro El teatro Horario, días Horario, días Miércoles A domingos Este fin de semana Hacemos doble mañana Y doble el domingo Claro, por el feriado Pá, doble sábado Doble domingo Eso es doble Es un momentón Bueno, tenés 24 Usted no pasa nada Es ahora, Toto Es hora Así tenés 98 No pasa Y se le cae una lágrima acá Es, no pasa absolutamente nada Estábamos yendo con pasarela Estábamos yendo a ver a Beckham ¿Sabés qué? Estábamos yendo a ver ¿Qué mes? ¿Qué mes, Toto? Agosto Agosto 17 de agosto Fecha patria Sí, muerte de San Martín San Martín se iba y vos llegabas Pero soy el preferido, por supuesto Era como cambiaste Impresionante Pará Horario de término Horario de término En semana Diez y media de la noche Diez y media de la noche Está bien Y había ido Muy hábilmente Es de él Es que la cuadra esa Cómo se puso Esa cuadra, sí Hay muy buenas pizzerías Sí, claro Hay muy buenas pizzerías Pony Pizza, por ejemplo Está Tognis también por ahí Está Tognis también Registraron No es mía Yo los sigo ustedes Porque deben ser cosas de ustedes No, para nada Yo los nombres que digan Voy a decir Quiero ir a la obra de teatro Y a esta reunión de consorcio Y este Contámela Contámela El dilema El dilema es el siguiente Reunión de consorcio Tema ascensor Hay que arreglarlo Vivís en el edificio Vivo en el edificio Sí, sí Soy propietario del edificio ¿Tenés vecinos? Tengo En tu piso, por ejemplo Sí, tengo a Agustina Cherry Que interpreta a Nuria Al personaje de Nuria La tengo a Agustina Cherry De vecina Y se tiene que solucionar El tema del ascensor Y en base a eso El personaje de Juan Gil Navarro Antes de irnos Dice Bueno chicos Lo alquilé finalmente Y todos como Uy, qué bien Estás hace 40 años Te están alquilando No sé qué No sé qué Lo tenés hecho mierda Dice Portaluppi Porque siempre le critica El departamento Y dice Sí, se lo alquilé A un chico que labura conmigo Ah, bueno, perfecto No sé qué Sí Y en un momento dice Que tiene problemas mentales Este chico Entonces Muy buen dilema Porque habla de reinserción social Y se empieza la pregunta ¿Pero por qué estuvo en la cárcel? Se pregunta No, no Porque tiene un trastorno mental Tiene problemas mentales Y a partir de eso Se abre Todo el abanico De prejuicios De miedo De maldad De cada uno de los personajes ¿Quién se va a venir a vivir A nuestro edificio? Claro, entonces Empiezan a votar Corren el ascensor Lo dejan de lado Para hablar de un tema Más importante Que es ¿Quién va a vivir acá con nosotros? Entonces Hay personajes antagónicos Que detestan la idea Que venga Joaquín El chico que intenta Alan Dykes A vivir al departamento Y nos queda como una hora El tipo viene en una hora Y lo tenemos que resolver Antes de que llegue Muy bueno Muy buena polémica Muy buena polémica Y muy bien los miedos Que se despiertan Inevitables Lógicos Humanos Y además Si no sé Te identificás Como una persona Que es sensible A un montón de causas También podés darte cuenta Que hay una parte interna Que tenemos Que es que Si la causa está lejos Es más fácil Sensibilizarse Totalmente Si va a ser tu vecino La causa que vos defendés Bueno Va a vivir con vos Cuando te cambia tu orden Ahí te empezás a dar cuenta Que no sos tan solidario Exacto Hay una perspectiva Que se corrió Y es como Ah pero La perspectiva del eje Estaba acá Y se hizo Se enderezó así Y ahora ya sos Completamente diferente A lo que era un radio De un centímetro Y ya de por sí El eje vecino Es inagotable para mí Genera una cantidad de cosas Vos debes tener vecinos Tengo vecinos Muchos que dicen Que son tu vecino Y hay algo ¿Sabes quién vive acá? Sí, obvio ¿Sabes quién vive en el edificio? Te juro Se quedan los fines de semana Pero hay algo Muy divertido De hacer esta obra de teatro Que más allá de tratar De un tema bastante serio Y que nosotros Por supuesto No lo hacemos con un nivel De profesionalismo técnico Como puede tener alguien Que a veces vienen psicólogos A vernos O psiquiatras A vernos O doctores Médicos O mismo pacientes A vernos Que ellos pueden tener Una mirada Muchísimo más Más amplia Que la que tenemos nosotros Pero desde nuestro lugar Presentamos este tema Que es una realidad Y con unos tintes Humorísticos Aparte Bastante Como autóctonos Medio brutos Medio así como Esperando la carroza Por así decirlo Ok, un grotesco Un grotesco total Que amo interpretar Amo interpretar Sí, argentino Me parece La palabra es argentino Ese grotesco Que es tan nuestro Pero también está bueno Que en definitiva No sé si es Medio lugar común Lo que te voy a decir Pero es una obra Que tiene un mensaje Es que totalmente Por eso Pero una vez Una persona me criticó Porque dice Bueno, pero vos no tenés La razón De todo No, ya lo sé Pero digo que Desde el lugar artístico Que nos están dando El espacio Por lo menos Hay un mensaje Básico Entre comillas Que después Eso te permite Investigar mucho más Claro, claro Por lo menos Te ayuda a replantearte Está buenísimo Eso es genial Salir del teatro Está bueno El dilema Cuestionarse Y además Para ese Quiero saber cómo se resuelve El elenco que tiene Cuando mencionaba Agu Cherry Gustavo Garzón Juan Gil Navarro Virginia Lago Toto Carlos Portaluppi Muriel Santana Alan Dykes Dirige Barone Dirige Barone Muy arriba Muy arriba Muy arriba Imagino cómo debe funcionar Para un Portaluppi Un Garzón Y eso Como hacer humor Medio border Viste Como llegar Exacto Que aparte Los dos tienen Como artes Completamente diferentes En cuanto al humor El humor de Portaluppi Es nada que ver Al humor de Garzón Y congenian Espectacular Sí, son dos cracks Son dos fenómenos ¿Putea Garzón? No, es de esa gente Que es lo justo Viste Lo justo y necesario No putea de más No putea de más Igual es muy sutil Como el humor de Garzón No, a mí me mata Me mata Pero es un seleccionado Son muy buenos Muy buenos Y a la vez Estás haciendo tele Grabando Y a la vez grabando Woodfellas ¿Cómo Woodfellas? Woodfellas Buenos chicos Buenos chicos Tira adolescente Dice primero Sí, la verdad Es que no Si la tenés que categorizar En algún lado Viste que hoy en día Ya el consumo De los productos Lo agarra Todas las generaciones Sí, claro Como que no Esto es para esta generación No, la verdad es que Pero a la vez Hay adolescentes y adultos Muchos adultos Que también ven A la vez todo se segmenta Y todo busca apuntarle A un público determinado Después lo consume Se consume de otra manera Sí, que en ese sentido Para mí En este caso sería el público Que es fiel a las novelas Que ama sentarse ¿Viste novelas vos de chico? ¿Eras de ver novelas o no? O está tu vieja En un medio que te resta No, no, no Para nada Nunca me llamó quizás Tanto la atención Pero siempre me interesaba ver A los actores Y a las actrices Más que La historia Ah, ok Sí, a ver Bueno Yo lo adoro No hizo quizás Tantas novelas que vi Pero hablo de concepto Como televisión A Pipo Lu Que yo lo amo Con toda mi alma Es un ídolo Es un genio total Es un ídolo Y después ve las películas también El Banco Río Tiempo de Valientes Es de mis películas preferidas Es increíble La ropa Peretti también Peretti también Toto, ¿y qué onda ser una tira En un momento en el cual Las tiras no tienen La popularidad Que tenían en otro momento Quizás en otro momento Obvio Hacías una tira Y sabías que iba a romperla todo Y ahora No sé si ya arrancan Con presión de una Pero quizás un poquito Sí No, es que Pasa que justamente Vos te tenés que correr De ese lado de presión Porque si no te cargas Una mochila Que literalmente No te corresponde Claro Porque hay un ente Más grande que vos Que determinó Que esto es así Más allá de que sea Muy escaso el rango Que maneja Pero bueno Eso Determina muchísimo En el sistema Como televisivo Y si vos te ponés como Voy a combatir eso Es al pedo Porque después salís a la calle Y un montón de gente Te dice Che, me encanta el programa Bien el programa Y te quedás con ese Porque después Si empezás a pensar En ese rango Como que Te volvés loco Porque nunca Te vas a satisfacer ¿Entendés? Arrancaron jugando Como con una adversa Que era como que Los tislan Son todos lindos Igual a mí me encantan Este se cagó de risa Gracias Son todos lindos El casting lo hicieron En un baño de la Breche Buen tuit Buen tuit Muy buen tuit Pero te digo Es verdad que es muy diferente Pero es porque Básicamente hoy en día Hay muchos más productos Para ver Claro Hay más ofertas Tipo antes quizás era La novela Y todos literalmente No había otra cosa Salvo Algo en la misma televisión Más tarde O antes de eso Lo que se hacía Era prender la tele A esa hora Ahora ya no El on demand El on demand Cagó básicamente Cagó Ese folclore De sentarse a ver Y le dio más opciones A los espectadores Que somos todos también Exacto Vos que consumís También como espectador Te podés ver un streaming Llegás a tu casa 11 de la noche 12 de la noche Ves deporte Ves streaming Ves a la carta Y yo no le tengo odio Al sistema Como de hoy en día Para nada Da un montón Da un montón de trabajo Y además de eso Bueno creo que El simple El motivo de entretener Como que te alcanza ¿Querés ver un documental? Es eso Claro ¿Querés ver algo acá? ¿Querés tener a tu equipo En la final de la Copa Libertadores? Tenés a tu equipo En la final Y buenos chicos También nos va increíblemente bien Ponele en YouTube Claro Tiene miles de reproducciones Espectacular Y para un contenido en YouTube Es muy pero muy muy bueno Pasa que justamente no tironea Entonces como no tironea No, no Mi hija ha visto novelas de Canal 13 O Atavo O lo que sea Pero las ve en YouTube Exacto No figura en el número de rating Pero la está viendo Pero es el onde mande la tele que tenemos Exacto El otro día Al mediodía No sé Pone un capítulo Y te pica el bichito Obviamente pensé en tu viejo Pero te pica el bicho En algún momento Bueno, para Empiezo a producir yo Empiezo a generar yo Empiezo a moverme por ese lado Creo que tiene que salir muy orgánico Como muchas ganas de querer hacer algo Y no poder hacerlo Y no poder hacerlo Bueno, lo hago yo Claro Como que siento que va Si no, no Si te convocan para una obra Si no Feliz con tu lugar Totalmente No, no Me gusta Yo no siento que tenga Tampoco alma de productor Él sí Hay que estar todo el día también Hay que estar todo el día La cabeza no descansa Es de verdad muchísimo estrés No, no, no No tengo ganas Prefiero estresarme por lo que más me gusta Y de última llegar a eso Como bueno No tengo opción porque No, 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 no Bueno, lo hago yo No, pero ya tener que resolver el personaje Hacerlo bien Te desafía también Con actores de primera Bueno, ya es un montón Sí, sí Es 24 años también, ¿no? Pareciera también que No sé, como si tuvieras que tener Más iniciativas No, bueno Actor 24 con mucho trabajo Ya es un montón Es que ya es un montón Y creo que a veces Eso es lo que te hipnotiza Del mundo hoy en día Que vos ves Y te da mucha ansiedad Y es Quiero hacerlo Tengo que llegar ahí Tengo que llegar 80 cosas Pará, pará No, no Es un montón Todo lo que estás haciendo ¿Te lo planteaste? Sí Bajar un cambio Este año la pasé Como el orto Ah, mirá ¿Por qué? Porque también me encontré Con un cuco tremendo Yo soy una persona Muy ansiosa Sí Y nada El contexto laboral Y lógicamente El ritmo que el ritmo Que el ritmo que tiene que tener Y la energía que yo tenía que poner De la nada Me encontré con algo que Porque no es lo mismo hacer Poner, no sé Por ejemplo Que no es desmerecer Es simplemente Del literal Del tiempo mismo Ponerle Si digo Hago Un bolo O por ejemplo Una miniserie O por ejemplo Hago una miniserie Y también hago Teatro Under Que quizás es Un martes O quizás es Miércoles Y jueves O quizás es Sábado y domingo Acá es como que Me demandaba muchísimo tiempo Y yo las otras veces Que hice quizás esas cosas Y tenía una demanda Como que Se me desbloqueó Una resistencia Mental Claro Y ese proceso De llegar a ese desbloqueo mental Como que Me Me vapuleó Me agarró muchísima ansiedad Fue tremendo Pasaste un año difícil Te estás cerrando Un gran año Para mí Es que en realidad Yo te veo muy bien Y colaboro Contigo No, no, no Y aparte Literalmente hablo De que me sorprendió Los tiempos El tiempo La exigencia Y la demanda Eso fue lo que me sorprendió Que antes No la tenía tanto Pero porque No me había tocado Simplemente por eso No porque Lo otro es una pelotudez Para nada Pero Literalmente es un picadero de carne Estar grabando Una tira diaria Y al mismo tiempo Un teatro comercial Y la ansiedad ¿Qué te la saca? Viste que Es lo que La mayoría de la gente tiene En mayor o mayor medida En esta época La ansiedad anda por ahí Dando vueltas Algunos los afecta más Y otros menos Y todos buscamos Alguna treta Para poder Evitarla Para poder ganarle ¿Vos qué hacés? Yo literalmente a veces Es como desconectar Y sentarme Y ver Algo que tengo ganas de ver O que me pueda llegar a distraer O juntarme con amigos Tampoco algo Hago algo tan Extravagante O alocado Porque no tengo Tanto tiempo Tampoco Si quiero pensar En algo más Bueno Hacemos esto Ya veo el tiempo que lleva Y digo Uy pero no me va a quedar tiempo Pero tenés la lista De no sé Si son clásicos Películas Cosas Clásicos me encantan Las películas clásicas A mí me encantan Sobre contenidos que relajan Es verdad que estás criado A base de Discovery Channel Y Animal Planet Por eso Eras biólogo marino Si no eras Es que sí Pero después me tironeó más Esta profesión Que es lo que me apasiona hacer ¿Pero mascotas? No, no podés tener No tengo en mi casa Ahora con ese ritmo de laburo Imposible No, pero sí tengo La casa de mi vieja Que las veo Cuando voy los domingos A la casa de ella Claro Cinco perros Jauría Muy bueno Cinco ropes Es un montón Cinco perros Para no criarlos Ya están criados Los vas a visitar Ya están criados Ya están criados Pará, Idolatría Entonces era En los canales De naturaleza De animales De naturaleza Por interés Piñón Fijo Piñón Fijo Biloni Biloni Los ídolos, ¿no? Estoy tocándote Piñón Fijo, Biloni El portal de lo más sagrado Eh... ¿Y qué más? Bueno, los dibujitos Cartoon Network Todos 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 esa gama Muy bueno Mirá la foto con Biloni Que mires la tele, por favor Toto Miro mal la tele Ahí está Esa foto es increíble No, no se puede creer Aparte me la comentó Biloni La subí Y obvio Y me la comentó Biloni Es activo Y yo le dije Gracias por existir, Vicente Por favor Pero claro Biloni está en su mejor momento Sigue estando Qué pelo maravilloso Y atrás Es increíble que lo sigue teniendo ¿Pero qué tenías ahí? Esa es la escuela Para estar con el uniforme No, no, no sé ¿Qué tenía? 10 años, 11 años No ¿Y Biloni cuántos tendría? Y pregunté con Lede Vicente Biloni Buenas tardes ¡Vamos, Vicente Caramón! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Vicente Estamos con Toto Kirchner Y mostrando la foto que tiene Con él de chiquitito Una cosa de loco Sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Un capo ¿Cómo? Pasa el tiempo, eh ¿Y Juan? ¿Viste cómo pasa el tiempo? ¿Qué piste? Vuela Sí, sí, vuela No sé a quién preguntarle la edad Si a Biloni, a Toto Para sacar las cuentas de esa foto Pero fue hace mucho 100% Lucha es año ¿Qué? ¿2008? ¿2005? ¿2006 también, no? Desde el 2006 al 2010 Ahí está La era dorada de la televisión Vicente Sin duda Exacto Exacto Qué grosso, qué grosso ¿Vos qué te acordás, Toto? No, no Yo dos veces fui a ver en vivo 100% Lucha ¿Al canal o al teatro? Yo también Al canal Al canal Al canal Al canal Y dio la casualidad que luchabas vos Y por supuesto Lo mejor del mundo Lo mejor espectacular Fue absoluto Fue un show Y la masa, Toto Como el villano Un vigilante No, no Es que también La lucha de Vicente Lo falaste a la masa Al final O cobraste Cobraste me parece Con la masa Yo jamás Cobré con ese La última vez ¿En qué planeta viví? ¿En dónde estaba mirando? ¿Qué programa miraba? Tiene razón Tiene razón Tiene razón Ah, pero se amenazaron feo La última vez Me pareció que ¿Te comiste los mocos? Me pareció a mí Estás loco Con ese Igual yo me como los mocos Con nadie Pero con ese Me hace cagar de risa Si me llega a apurar Mirá Vicente O sea, sos tan grosso Que en la foto con Toto Detrás está la masa Y no nos habíamos dado cuenta Y está mirando Sos tan grosso Que no lo habíamos visto A la masa Sí, sí Porque me perseguía Para todos lados Pero no se acercaba Un cagón Quería rapiñarle fama Quería colgarse de tu fama Vicente Sí, obvio Mucha energía suprema Mucha energía suprema De tu lado Tenemos luchas Por delante Vicente Algo Me encanta este momento Gimnasio Es hermoso Sí La verdad te digo Estoy a full Che Por suerte ¿No? Qué bueno Mañana tengo un show Buenísimo Ahí en el GSP ¿Viste? De Costa Salguero Sí, en Costa Salguero Ahí tengo un show Mañana voy Contra el Teniente Marfi Porque la masa No quiere luchar conmigo Pará Me escribe Me escribe Osvaldo Contra López Murphy Mañana en el AGS Viloni 104.500 Versus El Teniente Marfi 119.600 Con el pesaje Espectacular Pesaje Osvaldo Te amo Es la Argentina Game Show Que se hace A partir de hoy En realidad Me vuelvo loco Excelente ¿Será Osvaldo? Uso mayúsculas ¿Estás preparado ¿Estás preparado Vicente Para la pelea de mañana? ¿Estás entrenando? Con el Teniente Sí, porque es un luchadorazo Así que me tuve yo preparado Es como una especie De Navy Seal El chabón Claro Si me hubiera Si me hubiera tocado Ese de los ojitos pintados Nah, con ese vas Seguramente que Me levanto de la siesta Voy y le pego una sacudida Y después me vuelvo a dormir Mucho, mucho Por estas cosas Era el ídolo de Toto De Toto Y de tantos niños La idolatría de los niños No hay que decepcionarlos Nunca Vicente No, no Son lo más puro que hay Vos sabés que gracias A lo que es La tecnología El YouTube Y todo eso Tengo fanáticos Que no nos vieron en la tele Vivitos de 5, 6 años Que se hicieron fanáticos Mirando el programa Porque están todos los capítulos ¿Viste? Por ahí por YouTube Es parte de la cultura popular Vicente 100% luchas Es espectacular Totalmente Vicente ¿Cuál fue el luchador Que más te costó? Y tuve varios Te digo Tuve varios rivales Dimitri casó Cuando peleaste en Bolivia Contra él Sí, ese fue tremendo Tremendo Está explotado La anécdota Que la conté La conté allá Te la conté Clemente Sí Claro Está explotado el lugar Que se agarraron a piña Está explotado Los bolitas Se mataron a piña Nosotros no entendíamos nada Sí, sí Hicieron la finchada ¿Viste? Hermoso Y era una locura Una locura Es maravilloso Sí, sí Esa es una de las anécdotas Más lindas que tengo Aparte estaban todos en pedo ¿No es que? Volaban botella